¡Ja, ja, ja! ¡Hola, hola, hola, jóvenes! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo están? Cuéntenme qué es de sus vidas. Espero que estén bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del Gorilla Podcast. Y, bueno, ya saben, si es que esto les gusta, si es que esto les parece algo relativamente interesante, pues suscríbanse, enciendan esa endemoniada campanita, dejen un comentario, porque igual siempre estoy leyendo los comentarios. Y, nada, pues, compártanlo con alguien que crean que les vaya a gustar toda esta demencia que hacemos todos los domingos. Y no tengo nada más que decir para comenzar. Bueno, con respecto también a los que estén viendo esto después, tengo que decirles que ya he visto que están que comentan 20 veces el mismo comentario y el mismo comentario 20 veces de 5 cuentas diferentes. Es innecesario que comenten varias veces para participar por el pedal que lo pueden ver ahí, que vamos a sortear el 8 de noviembre, domingo 8 de noviembre. No necesitan estar comentando 30 mil veces, porque va a ser aleatorio. Y este programilla con el que voy a hacer esto, simplemente va a tomar un comentario por cuenta. Si ponen 20 comentarios con la misma cuenta, los otros 19 comentarios no van a servir para nada, porque es por cuenta. Así que, no se preocupen, no tienen que estar spameando. Créanme, no necesito el spam de 20 comentarios nuevos en mi celular tampoco. Pero eso, de ahí, gracias, los he estado leyendo a todos en los comentarios. Pero como dije, no puedo poner un corazoncito ni nada, porque tengo que guardar eso para cuando hagamos el sorteo que le llegue la notificación al que haya ganado. Entonces, no he podido responder nada de eso. Por ahí, una que otra cosilla respondo, pero... ¿Qué carajo pasó? Pero, y bueno, nada. Simplemente he estado haciendo eso. Así que, eso jóvenes. Cuéntenme de sus vidas, carajo, díganme si todo se escucha bien. Debería escucharse relativamente mejor que otros directos. Se debería escuchar con un poco más de claridad mi voz y cosas así, pero, no sé. Cuéntenme qué es de sus vidas. Voy a saludarlos un rato. Los he estado... He sido... He sido un gorila negligente en los últimos directos. No les he estado haciendo mucho caso. Así que, me voy a dar unos 5 minutillos para conversar con ustedes mientras llega un poco de gente. Y mientras tanto, también voy a estar, como siempre, copiando el enlace de esta transmisión para poder ponerlo en mi perfil de Instagram, ya que, como siempre digo, pues, les dejo ahí el link. Y recuerdo, hace uno o dos directos olvidé por completo poner ese enlace ahí hasta la cuarta hora del directo o algo así. Pero bueno, ahora sí, estamos con eso y todo debería estar bien. Se debería ver relativamente bien, la verdad. Y como dice el título, pues, vamos a estar hablando. Les voy a intentar dar tips musicales, a pesar de que yo no he estudiado nada. No soy un músico de verdad, técnicamente. No tengo un título. Eso es lo que importa. No tengo un endemoniado título. Y bueno, hay gente que opina que debería tener un título para ser un músico de verdad. Así que, déjeme poner esto de una forma más bonita, tal vez. Ahí, no sé. Igual es mi cara. No puede ser más bonito. Así que, se aguantan. Pero a ver, veamos, jóvenes. ¿Qué me cuentan? Sebastián Chávez, ¿cómo estás, joven? Mateo, ¿cómo estás? Joven Javier, ¿qué más? Mis estimados, como siempre. Mis estimados changos, los de siempre, como siempre están aquí, todos fieles. Los amo. Juan Salgado, ya llegué. ¿Cómo estás? Yo estoy bastante bien, joven. Un tanto cansadillo. No sé si se ve en mi cara la destrucción, las ojeras que tengo de estar trabajando. Pero bueno, estoy bien. Ese es el punto. Estoy bien. Me siento bien. Me emocioné. Estaba bastante cansado hasta ahorita porque vino un amigo a devolverme ese pedalillo. Ah, carajo. Ese de ahí. Ese. Recuerden que hicimos ese FOS hace unos cuantos directos. Pues se lo presté y vino a dejarlo ahorita. Y simplemente me dijo te ves destruido. Y la verdad es que sí. Hasta que estaba a punto de empezar el directo y solamente me emocioné. Dije, qué bacán. A los tiempos. Como siempre digo. Siento que ha pasado demasiado tiempo entre cada directo. A pesar de que siempre es cada semana. Pero no sé. Pero eso. Jorge. Harold. Hola, ¿cómo estás? J.M. Seba. Hola, bro. Saludos de Temuco, Chile. Saludos de Cuenca, Ecuador, mi estimado. Séptimo comentario. Soy Andy. Jaco, ¿qué más? ¿Qué pedal? Bueno, el pedal, Estefano. E hice un video al respecto. Así que si quieres saber más, es el pedal que está ahí. Ese de ahí. Lo voy a sortear por los mil suscriptores. Un tanto atrasado. Ya creo que a lo largo de este directo, tal vez lleguemos a 2.500. No estoy seguro. Ojalá. Eso espero. Dios bendito, por favor, ayúdanos. No me voy a decir. Así que eso, jóvenes. ¿Qué es mejor para ROC? ¿Telecaster o Stratocaster? Para ROC. Iría con una Telecaster que tenga un Homebucker o Stratocaster que tenga Homebucker en el puente. La verdad, ambos. O sea, lo ideal sería tener un Homebucker en el puente. De ahí, las dos son igual de buenas. En todo caso, el Stratocaster te daría un poco más de versatilidad. Y la Telecaster tal vez te ayude a cortar mejor en una mezcla si es que ya hay un guitarrista más. Entonces te puede ayudar para eso. Mientras que el Stratocaster te puede dar un poquillo más de variaciones y con los tonos en medio que te ayudan a eliminar la bulla, pero nuevamente te van a dar un sonido diferente. Así que todo depende de cuál se te acomode más, cuál te parezca más cómoda al rato de tocarla. Y eso es lo más importante, que sea cómoda, que te inspire a tocar. Pero si voy a tocar rock, la verdad, como digo, iría por cualquiera de los dos que tenga un Homebucker en el puente. De ahí, todo es justo para rockear. ¿Qué más? ¿Qué tal, bro? Y sí, los voy a responder un poco más ahora sí, porque me gustan ciertas preguntas que me hacen. Ahora sí, mods que estén aquí en el chat, pues por favor, si hay respuestas repetidas que no respondo, pues si pueden, respondanles. Porque hay gente nueva, de paso, hola a todos los nuevos. Desde que hice el video de la Epiphone se han empezado a suscribir más y más, entonces creo que tengo que decirles hola a todos los nuevos. Gracias por suscribirse, espero que les guste lo que hago y si no, todo bien. No hay problema. ¿Qué tal, bro? Ya viene, como siempre tratando. Joven, Julio, ¿cómo se encuentra, joven? Espero que esté todo bien por allá. Por allá a las, creo que ocho cuadras me habías dicho, ¿no? Sí leí. Como digo, estoy leyendo todos los comentarios, solo que no los puedo responder. No se moleste, señor. ¿Por qué me voy a molestar? Ya llegué, papito. Joven Diego, ¿qué más? Todo bien, todo bien, joven. Dibujando MZA. Hola, saludos. Hola, paz, escucha de 10. Excelente, joven. Totardo, ¿cómo está usted? A los tiempos que no sé qué es de tu vida, man. Espero que estés todo, todo cheverín por allá. Hola, Matías. Hola, Gori, creo en la música. Hola, joven. Joven Daniel, ¿cómo está? Ah, carajo, otra vez ya me estoy quedando atrás, así que lastimosamente no voy a poder. Como siempre, o sea, ya tengo que admitirlo, tengo que aceptarlo. Me he dado cuenta de que a ustedes no les molesta mucho que no les esté respondiendo a todos, pero estoy tan acostumbrado. Dense cuenta, estamos en el directo 41. Y recién van unos 3, 4 directos en los que ya no he podido responderlos a todos. Ya se me hizo costumbre, más que nada. Ahora me siento raro de ser, como dije, un gorila negligente con ustedes. Mierda. Joe, ¿cómo estás? Andrew, hola. Tomás Barón, hola, joven. No te preocupes por perderte los directos. O sea, como digo, no se preocupen. Yo sé que no todos tienen las 4 o 5 horas que me mando como idiota aquí. Esa es la facilidad de vivir solo y tener tu taller en el mismo lugar donde vives. Entonces, simplemente me mando todo el rato que quiero y no me doy... No soy considerado con algunos que no se pueden mandar todo el directo. Y no, o sea, todo bien, la verdad. Por los argentinos nos ataja la aduana. Esa es la otra cosa también. Isaac, no llegaste tarde. Recién estamos comenzando. Hola, hola Steven. Saludos desde Ecuador, joven. Gorila, ¿cómo cambio una cejuela? Es un tanto molesto. Tienes que... Lo primero que nada, les voy a dar este consejo. Necesitan algo de madera, algo suave. Que sea un tanto grande, si se dan cuenta, un tanto ancho. Y lo van a poner al pie de la cejilla. Y cuando está al pie de la cejilla, toman cualquier cosa y empiezan a darle... Pequeños golpecillos para que se vaya aflojando la cejilla. No den uno duro, porque pueden romper ese plástico, ya que está pegado. Entonces van de poco a poco, desde un extremo hasta el otro extremo de la cejilla. Y luego, de un lado, lo empiezan a golpear para ver si se desliza hacia afuera. Entonces, así pueden sacar una cejilla. Y luego, al poner la otra, tienen que ver qué tal está la altura. Esto es un tanto subjetivo. Hay una altura máxima también, porque si no empieza a desafinar. Es muy dura la guitarra y esa clase de cosas. Pero lo tienen que hacer de esa forma. Y luego, si tienen una cejilla que el espaciamiento de cuerdas está bien. Que coincide con la cejilla antigua. Pero no da el ancho, o no da el largo, cualquier cosa. Pero que esté bien el espaciamiento de cuerdas, que es lo más importante. Pues necesitan una superficie plana y una lija. Qué sé yo, yo sé usar lija 80 y luego 120 para hacerla más suave. Y luego voy haciendo la más suave. Pero con una lija 120 pueden ir en la superficie plana. Lijando y lijando hasta que entre muy bien en esa ranura donde estaba la cejilla antigua. Luego de eso, deben tener bastante cuidado. No, no lijen demasiado. Porque recuerden, siempre pueden quitar más material, pero nunca pueden añadirlo. Así que tengan esa paciencia de ir de poco a poco, ver que quede bien. Y luego lo tienen que ver de lado para que vean que está totalmente plano. Y que se va a sentar de una forma totalmente plana en esa ranura. Así que así cambian una cejilla. Toma un poco de tiempo, más que nada. Porque hay que ir de poco a poco si es que no entra perfectamente en la ranura original. Pero no es mucho problema. Simplemente tienen que darse el tiempo. Deben tener una superficie plana para hacerlo. Y no hay nada más aparte de eso. Así que así cambian una cejilla. Bueno, vivo en Cuenca, pero no soy de Cuenca. Así que eso, joven Mateo. Bro, estoy comprando pots para la guitarra. ¿Cuál es la diferencia entre B500K y A500? Bueno, eso me han preguntado bastante. Una vez lo expliqué en un directo. Lo voy a explicar. Aprovechando que estamos empezando. Creo que va a ser bueno decirlo ahorita para que quede para la posteridad. Para la gente que, como digo, no se ve el directo completo. Así que miren, la gran diferencia entre el poten... Primero que nada, si alguien te dice que un potenciómetro A o B no va a funcionar si es que el anterior era el opuesto, no les hagas caso, no tienen idea de qué están hablando. Es simplemente esto. El potenciómetro A tiene un recorrido logarítmico, mientras que el potenciómetro B tiene un recorrido linear. ¿Y cuál es la gran diferencia con eso? Pues que el potenciómetro logarítmico, si lo pones físicamente de 0 a 5 y de 5 a 10, al rato que está en la mitad del recorrido físico, el sonido, por decir así, la resistencia que genera, va a ser como si estuvieses recién en 3. Entonces tienes mucho más control en esa parte baja. Y luego, cuando estás en la mitad física del potenciómetro, hasta el máximo, vas de 3 a 10. Entonces esa última parte, ese último recorrido, abarca mucho más. A mí me gustan los logarítmicos porque el volumen percibido de una guitarra varía mucho más en esa resistencia más baja. Entonces prefiero los logarítmicos. Mientras que uno linear es como dice el nombre, linear. El B es linear, entonces va de 0 a 10. Tal como se representa físicamente, es la cantidad de resistencia. Espero que se entienda algo esa explicación. Entonces, esa es la gran diferencia entre potenciómetros A y B. Puedes usar los que quieras. Yo prefiero usar potenciómetros A en todos los controles. Entonces, salvo que sea un bajo o tal vez guitarra también, que no tenga un switch selector tipo jazz bass. Como el jazz que está acá. Carajo, no puedo señalar bien. Ese. Ya. ¿Por qué? Porque ese no tiene un switch selector. Entonces, al rato de bajar el volumen de uno por completo, suena el otro, ¿no? Y ahora, si tenemos un potenciómetro logarítmico, se va a sentir un cambio de volumen muy drástico en ese caso. Porque no hay un switch que selecciona y estamos mezclando micrófonos. Al rato de mezclar micrófonos, necesitamos uno lineal para que esa transición de 0 a 10 se sienta mucho mejor, sea mucho más fácil de mezclar el sonido. Así que, en ese caso, uso potenciómetros B. Cuando no tenemos un switch selector y tenemos dos potenciómetros de volumen por cada micrófono. O el potenciómetro de volumen por micrófono. Entonces, esa sería la cosa. Por ejemplo, si tenemos una guitarra de tres micrófonos, de tres humbockers, a la Les Paul Custom, que técnicamente es la SG, que tiene tres micrófonos. Ya. Entonces, ¿qué hace esa guitarra? Tiene un switch selector de tres posiciones, ¿verdad? Y aparte tiene el potenciómetro extra que tiene los cuatro pods, ¿verdad? Tiene volumen del mástil, volumen del puente, control de tono máster y un control de volumen para el micrófono del medio. O sea, que en cualquiera de esas tres posiciones tenemos el del medio. En ese caso, yo pondría todos A menos para el control de volumen para el micrófono del medio. Porque ese es un blend. Esa es una mezcla de micrófono con cualquier otra posición. Entonces, ahí sería preferible tener en ese micrófono uno B para que se sienta mucho mejor como se va mezclando el sonido. Entonces, esa es la explicación de los potenciómetros A y B. De ahí las resistencias. Si tienen single coils, usen 250K. Y si quieren más brillo, pongan de 500K. Y en humbockers, 500K. Y si quieren más brillo, pongan uno de 1M. Entonces, esa es la gran explicación. ¿Qué más? Con respecto a Telecaster o Estratocaster. Yo me iría por una tele y hace todo. Hola, gorila. Hacer tareas mientras oigo al máster. Hagan tareas, hagan tareas, hagan tareas. Mejor. Dos por uno. ¿A qué hora das los resultados, joven? Y bueno, al parecer no viste el video completo. No voy a decir por qué ni nada. Así que, jóvenes, no le hagan saber para que vaya a ver el video. Así hay gente. Compartía en Facebook esto del sorteo. Y todo el mundo, oye, quiero ganar lo que hay que hacer. Cabeza de hamburguesa, anda, mira el video. Pues, carajo, por algo estoy haciendo un video al respecto de eso. Pero bueno. Ayer a Don Gori... Sí, sí, sí. A ver, les cuento. Dice, ayer a Don Gori lo reconocieron en la calle. Un joven le gritó, buenos videos, güey. No me hagas quedar mal. No, mentira. Sí, fui y me tomé una cervecilla con un amigo, luego de un ensayo. Y estábamos tomando la cerveza al pie de su carro para regresar acá. Y por ahí pasa un men. Se queda regresando a ver, como que un tanto inseguro. ¿Es? ¿No es? Tal vez. El gorro creo que me delató. Entonces, simplemente regresé a ver y luego la tercera. Ah, buenos videos, todo. Y fue genial. Así que esa es la anécdota. Ya no puedo más con esta, con toda esta fama, mierda. ¿Qué hago ahora? No sé qué hacer. Jonathan, te bendigo a ti y a toda tu familia, carajo. Te amo. Gustavo, maestraso, ¿cómo vas? Oye, casualidad, ¿conoces la marca Guson? No, no conozco. Buenas, buenas. ¿Qué hay, joven Dani? ¿Cómo está, oficial Trev? ¿Cómo está, joven? Gracias por ser Patreon. Isaac HW. Isaac, te saludo. Hola, ¿cómo estás, carajo, Isaac? Espero que estés bien. Jesús Marciales Bernal. Otra vez, ahí está. No le digan nada porque ya sabemos cómo son las cosas. Hola, gorila. Soy de Chile. ¿Consigues hacer un pedal con un sonido similar a la distorsión de un Dual Rectifier? ¿Lo compraría inmediatamente? Sí se puede hacer. Hay esquemáticas para todo. Pero, lastimosamente, los transistores que utilizan ese tipo de circuitos no se encuentran tan fácilmente acá en Ecuador, que son transistores MOSFET, como el BS170, o tal vez se puede hacer una versión de ese pedal con transistores JFET, que serían 2N5457 o J112 o MPF102, algo así. Pero prefiero usar MOSFET, pero lastimosamente no se encuentran. Si tuviese las partes acá en Ecuador, o sea, en general, ni siquiera por la pandemia, pero en general no se encuentran esa clase de transistores acá en el país. He buscado tanto los MOSFET porque he querido hacer, por ejemplo, un Super Hardong, este booster de Civex. Si conocen, pues es un muy buen booster. Es un tanto distinto a los booster estándar porque usan este transistor diferente. Entonces, la forma en la que empieza a generar un poquillo de ganancia cuando subimos el volumen es diferente y me gusta. Intenté usar otro tipo de transistores MOSFET que se usan para aplicaciones un tanto más de voltaje, ya, pero en partes de transformadores y eso, algo así. Suenan bien, pero suena ultra opaco y necesitamos meterle un buffer antes para que suene bien. Entonces, hay problemas como eso. Entonces, puedes hacerlo, pero es un tanto molesto buscar las partes. Linde, si van es verde. Gracias, la puse específicamente ahí solo para que se vea en el fondo. Me encanta esa guitarra. Pan, extraño ir a dejarte algo, bro. Creo que estoy con la tesis encima. De hecho, debería estar haciéndola. Y aquí estoy. Carajo. ¿Alguna guitarra mientras más pastillas tenga es mejor, bro? ¿O eso es relativo? Es relativo, la verdad, joven Robert. Espero que estés bien. Depende de lo que estés buscando. Hay gente que dice que mientras más micrófonos tengas, menos sustain tienes porque los imanes jalan a la cuerda. Y sí, es así técnicamente, pero la verdad no tanto porque para un buen tono, al menos a mí personalmente, para un buen tono, me gusta separar un poco el micrófono de las cuerdas. No me gusta ponerlo al pie. Y el campo electromagnético que alteraría, la fuerza de ese campo que alteraría el sustain de la cuerda, simplemente estaría lo suficientemente cerca a la cuerda si el micrófono está lo suficientemente cerca. Entonces, se elimina un poco eso, pero sí, hay un poco de verdad en eso, mezclado con un poco de mito. Entonces, eso, jóvenes, eso. Ya empezó mi programa de los domingos favoritos. ¿Cuándo un review del Guitar Rig 5? Ya hice ese pequeño video con los tonos, pero no sé cuándo haga un review completo. Hay demasiados tonos y no tengo, no tengo, se me va más de una semana para hacer eso. Para sacar todos los tonos que pueda y buscar los como 400 presets, no sé cuántos tiene, que tiene Guitar Rig de fábrica para ver cuáles me gustan, cuáles quisiera cambiar y todo. Es muy alargado, para ser sincero. Y van es RG350X. A ver, y no se preocupen que ya voy a comenzar ahora sí con todo esto, porque como dije, unos 5 o 10 minutillos y creo que ya nos fuimos 15. Así que, vamos a comenzar a hablar del punto de este directo. Así que, déjame ver cuál es la RG350, porque se me hace conocida. Muy buena, la verdad me gusta bastante. Esa guitarra la tiene Mr. López, esa Ivanes. Y bueno, luego la modificamos y todo, pero originalmente también me gusta mucho esa guitarra. Así que, es chévere esa guitarra, me gusta. Y además es ultra pintera, como decimos acá, o ultra fachera. Se ve bastante, bastante guapa la guitarra. Pero bueno, yo tengo una guitarra con un solo humbocker. Ahí está. O sea, todo depende de lo que te guste, porque si tienes un control de tono, puedes obtener sonidos un poquillo más gordillos también, no tan agudos. Entonces, simplemente depende de lo que te guste. Hay mucha gente que le gusta la simpleza de una guitarra con un solo micro. Es directo el sonido y punto. Si quiero limpiarlo, bajo el de volumen. Si quiero más gordito, bajo el de tono. Y pare de contar. Así que, todo depende de eso. Pero bueno. Hola, Gori. Pero no de mar, sino de hola. Hola, pedo. Don Pedro, Bernal, hola, olija, holaja. Aloha. A ver, me acabo de dar cuenta de que este cable está mal puesto. Y bueno, 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 jóvenes. A ver, les voy a contar primero que nada, porque sí, yo no estudié música. Creo que algunos han de decir, obviamente se nota. Y tal vez otros digan, ah, ¿en serio? Todo depende de lo que opinen de mí, de lo que piensen de mí. Que créanme que ni yo pienso tanto de mí. Así que, no, no se preocupen si no me consideran alguien prolijo en el instrumento. Porque ni yo mismo lo hago. Así que, verán, verán. Y de paso, algo que... Sé que hay una persona, siempre hay una persona, que diga, Espera, ¿eso que está en la miniatura es algo de verdad o solo estás jodiendo? Pues déjeme decirle que es un acorde de verdad y va algo así. Ah, no, ese no es el acorde, ya valí, lo lamento. Ya, este es el acorde. Por eso estoy así, incluso. Así que sí, es un acorde. Solo para quedar claro con respecto a eso. Pero ahora sí, joven, Pox, ¿cómo está? Ahí está, ese men me vino a dejar el pedal que les contaba. Me encantó el mini-foss. ¿Para cuándo una versión con más control? No voy a hacer una versión con más controles porque luego viene este men que les había contado a decir que me estoy robando un diseño. Pendejo. Pero bueno, tal vez haga algún rato un foss. Tal vez ese, bueno, tal vez el foss que hicimos la otra vez, pero con los controles de un foss factory para que sea una estupidez de foss. Pero eso queda ya como un proyecto lejano. ¿Cómo se llama ese acorde de mi? De la mi. Técnicamente sería un... ¿Ya? Si estamos aquí sería un la menor. Y eso creo que es la octava, ¿no? No, no es la octava. ¿A qué estoy hablando? Esa es la quinta. No. Sí. La menor. Si tenemos un si encima, sería noveno con el mi extra. Es la octava nuevamente. Así que hasta ahí estamos con un la menor, az nueve, pero sobre fa. Entonces sería un la menor, az nueve con sobre fa esa nota. O si no puede ser un fa. No, ya mucha pendejada. Eso, la menor, az nueve. F slash a es el resto del acorde. F. Así que ahí creo que ya se dan cuenta de mi gran cantidad de estudios musicales. Con bajo en F. Esa cosa, gracias. Nuevamente, como digo... Los que me conocen sabrán que yo lo poco que sé, tanto de guitarras, instrumentalmente, musicalmente, como de arreglarlas y todo. Lo he aprendido bastante en inglés. Entonces, soy un pendejo al rato de intentar traducir esa clase de cosas. Porque claro, en inglés sería A minor, az nueve, over F. Pero en español es A minor, az nueve, con bajo en fa. Entonces hay esa clase de estupideces, pero bueno. No, sí tengo más gorros. Por ahí está uno negro, por acá tengo uno gris también. Así que, eso. Y sí lo mando a lavar. Hay gente que me pregunta, ¿lo mandas a lavar? Sí, sí lo mando a lavar. Me da chiste que este gorro en general huele a mi shampoo, más que nada. Music is wing. Ese man es un chévere, pero no sé por qué lo mencionaste ahorita. Ese profe es un heel, sí merecías entrar. ¿Quién es la historia de cuando entré y intenté entrar a la universidad para estudiar música dos veces y me rechazaron ambas veces? No sé si les interesa eso. Y ahorita quiero más darles consejos como el hecho, y ya les voy a explicar mejor, pero como el hecho de que pueden hacer progresiones con técnicamente los mismos acordes, pero invertidos, la inversión, las inversiones, que siempre recomiendo eso, que en vez de hacer... Pueden hacer esto. Ah. Sí. Así que, verán, para los que vieron las historias de Instagram, ya sabrán más o menos qué planeo contarles hoy, aparte de lo que hemos estado hablando. ¿Qué pienso yo al rato de improvisar? ¿Ustedes creen que yo pienso al rato de hacer algo? Listo, a ese punto ya no tenemos que volver a hablar. Bueno, ¿qué pienso al rato de improvisar? ¿Escala? ¿Por qué? Les quiero explicar mucho mejor ahora sí por qué siempre recomiendo el modo eólico para hacer el resto de cosas. Ya les voy a decir por qué. Y también, una cosa más que no me acuerdo cuál era, pero bueno. Ah, cómo me gusta practicar eso. Así que voy a empezar con esas cosillas, pero bueno. ¿Gorro polín o de interbarrial? No sé qué es eso. ¿Ya lo contaste? ¿Ya lo contaste? ¿A qué chuchas cuentan todas tus historias? No sé, no sé. Creo que voy a combinarlo un poco. Pero la historia, no sé si contarla ahorita porque, como digo, ya la he contado mil veces. Así que no estoy seguro. Lo que sí estoy seguro que quiero hacer es mover esta cámara ligeramente. Como siempre, ya saben que soy todo un profesional al rato de hacer estas cosas. Así que ahorita mismo muevo la cámara en tiempo real. Aguanten. Sí, eso es todo lo que quería hacer. Y déjenme afinar. Ni siquiera afiné esta endemoniada de guitarra desde ayer que tuve un ensayo. Bueno, así ha estado básicamente afinado. Pero bueno. Verán, primero que nada. El modo eólico, ya lo he explicado mil veces. Ahorita este no va a ser el lugar para decirles. Este es el modo eólico. Este es el modo locrio. Este es el modo mixolidio. Este es el modo lidio. Este es el modo locrio. Este es el modo jónico. Ni nada de eso, ya. Bueno, técnicamente lo hice, pero no se los voy a explicar así. Porque eso tienen que buscarlo en su tiempo. Tienen que darse ustedes el tiempo de no solo practicar la escala, sino de internalizarla. Que es algo bastante, bastante importante. ¿Y por qué? Y aquí viene lo que digo. ¿Por qué siempre el modo eólico? Porque siempre lo recomiendo. Porque es el modo, uno de los modos que más se puede aplicar. O sea, técnicamente todos se pueden aplicar. Pero la forma como tal es mucho más aplicable en todo. ¿Por qué? Ya va a liberar en eso, pero bueno, igual. A ver. Entonces siempre lo recomiendo por el hecho de que es la misma forma de la pentatónica con dos notas extra. Como ya he explicado en otros videos también. Entonces simplemente en vez de la pentatónica añadimos la segunda y la sexta menor. Entonces esas dos notas que suenan un tanto disonantes entre sí son las dos que completan el modo eólico. 57 para acústicas, casi no lo he usado realmente para decir si lo recomiendo o no. Siempre uso ese condensador que tengo ahí. Entonces no podría decirte si sí o no el 57 para eso. Pero bueno. ¿Has dado clases de guitarra? No he dado clases de guitarra. No, sí he dado clases de guitarra. Pero no sirvo para eso. O sea, no tengo mucha paciencia. Y no es que me pongo en el modo de no seas idiota ni nada de eso. Simplemente que me frustro internamente y ya no quiero seguir con eso. Depende del alumno también. Depende del alumno. Hay gente con la que es genial. Aún así no entiendan, aún así les toma tiempo. Pero es genial explicarles ciertas cosas porque ves la pasión que tienen por aprender todo eso. Entonces creo que hasta ahora no me he topado con tantos buenos alumnos, por así decirlo. Pero casi no he dado clases, la verdad. Casi no. Aquí a ustedes son a los que les estoy dando la mayor cantidad de clases que he dado en mi vida, la verdad. Así que a ustedes puede que les interese esto si no había nada. Verán, al rato de improvisar les cuento. Voy a estar saltando ideas en ideas todo porque todo se junta y no tengo nada realmente planeado. Así que verán. Para improvisar, primero no sabemos el modo. Tenemos toda esa información nueva. Y como digo, siempre practiquen todo porque lo importante es la memoria muscular. Cosa de que pueden estar conversando con quien sea sin tener que ver el diapasón. Y aún así pueden... Me equivoqué una nota, pero igual... El punto es que, si se dan cuenta, pueden estar haciendo todo eso sin tener que ver nada. Porque ya tienen la memoria muscular. Entonces practiquen la escala y el rato de estar improvisando. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir cada forma que queramos todo. Y lo primero que podemos hacer es caer en la nota base. ¿Cuántos están cansados de que ya haya contado esto en mil directos? Pero creo que hay que recopilar todo eso también para este directo que estoy hablando. Está claro. Pero... ¡Carajo! Sí, es un Focusrite. Viene en combo ese micrófono, la interfaz, la Focusrite Scarlett 2 y 2 y estos audífonos de aquí. Muy buen combo, la verdad. Ya. Ya. Aquí dicen, Gorilla, ¿qué tips darías para improvisar? ¡Ay, justo! Cuando quiero improvisar sobre alguna escala no se me ocurre nada. No es de que se te ocurra algo. Si estás improvisando... Y aquí viene lo que yo digo. Pues ustedes tienen que practicar con... Y perdón por esto. Ya. Con fondos, con backing tracks, con loops. Porque eso es lo importante. Estar en contexto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Voy a enseñarles un pequeño ejercicio que se me ocurrió por explicarle a un amigo. Del que siempre hablo. Vox. El mamá me preguntó cosas de modos. Y le dije, ah, practica de esta forma. Y en ese rato dije, cielos, ¿por qué no se me ocurrió antes? Es como que tengo la información ahí, pero nunca se me ocurre usarla realmente. Por ejemplo, este modo eólico que les digo, si lo hacemos en La. O sea, en La menor. La eólico. ¿Qué tenemos ahí? La, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Es la escala de do mayor. La que todos aprendimos al principio. Pero aquí viene algo que no les voy a explicar muy bien todavía. Pero la escala de do mayor es el modo jónico. El modo jónico es el modo mayor. De ahí, si subimos, si empezamos en vez de empezar, perdón, si empezamos en vez de... A ver, mierda, ya me confundí. Si no empezamos con do y empezamos con re, que es la segunda nota, sería el modo dórico. Pero siguen siendo esas mismas siete notas de la escala de do mayor, sino que al empezar en re, es redórico. Si empezamos con la tercera nota, que es mi, ese sería el modo locrio. De ahí, si es que empezamos, en vez de empezar en mi, empezamos en fa. Que vamos a hacerlo acá para que sea más fácil. Sería el modo lidio, que como les dije en el video de Rolando Mora, o mejor dicho, en el video tutorial de Tusa, es el modo de Steve Vai. Siguen siendo las mismas siete notas, en el mismo orden, solo que estamos empezando en fa. Fa, sol, la, si. Fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. Siguen siendo esas siete notas, pero estamos empezando en fa. Ahora, si empezamos en sol, es el modo mixolidio. Y si empezamos en la, sería el modo eólico. Siguen siendo las mismas siete notas. Es simplemente la nota con la que comenzamos. Entonces, ¿qué van a hacer? Practiquen esa clase de formas, como digo, son las mismas siete notas, y no intenten entenderlo inmediatamente. Eso es lo más importante para mí. Esta es la forma en la que yo lo he aprendido, que me sirvió bastante. Porque si intentamos entenderlo ese rato, nos va a tomar más tiempo poder tener alguna forma de progreso. Mientras que si ya tenemos toda esa memoria muscular para estar. Y toda esa cosa. Vamos a tener un momento mucho más fácil al rato de querer entenderlo, de saber que, por ejemplo, si estoy en do, y aquí viene el ejercicio que les digo, puedo tocar todas las notas que forman parte de esa escala, pero ya todos los acordes. O sea, do mayor, re menor, mi menor, fa mayor, sol mayor, la menor, y este sí un tanto extraño, que se llama disminuido, que es básicamente la quinta disminuida, que es el tritono. Pueden hacerlo así para practicar, no tener que estar haciendo todo el acorde. Y luego, regresamos a do. Grabamos dos vueltas de cada acorde, de esos siete acordes, y vamos practicando cada modo encima de eso. Así que, ya los voy a leer, solo les quiero enseñar este pequeño ejercicio antes de continuar con todo esto. Acabo de pausar una de mis canciones de Bondi, que me gustan bastante. Luego le voy a poner el play en el principio. Pero verán, verán, esto es de lo que estoy hablando, este es el idiotez que se me está ocurriendo. Joven Broccoli, ¿cómo está? Joven Pain, ¿cómo se encuentra? Verán, vamos a hacer esto. Voy a grabar un loop con estos acordes que les dije, ¿ya? Y luego les enseño cómo repaso cada escala, que les acabo de mencionar, cada modo. Va a tomar bastante tiempo. Y ahora que tenemos eso, vamos con cada modo. y ahí pueden improvisar. Entonces van practicando cada escala con cada cambio de acorde. Y ya se sienten mucho mejor con eso. Y no necesitan realmente entender, ah, si estoy en el modo mayor, todas son normales, si estoy en el modo eólico, por ejemplo, lo que se caracteriza, lo que caracteriza el modo eólico es que tiene una sexta menor, pero también tiene una tercera menor, porque es menor el acorde y una séptima menor. Todo eso lo pueden empezar a practicar después, a entenderlo mejor después, porque ya saben cómo son las formas. Ya ven la forma y dicen, ah, ya, tercera menor. Entonces estoy viendo físicamente, tengo una representación visual mucho mejor de que ahí estoy, sexta menor y sexta mayor. que sería el modo dólico, si tenemos una sexta mayor. Entonces lo pueden entender de mejor forma si siguen con eso después. Cosa de que, y ahora otra, y aquí viene lo que les digo, por qué el modo eólico, por qué siempre hablo de eso y no hablo de los demás modos que hay, y modos griegos, ya, cálmense, porque hay otros modos y todo eso que ya este. Pero de eso no vamos a hablar hoy día, sino de los siete modos, creo que les va a ayudar bastante. Entonces, por ejemplo, tenemos esa progresión. como dije, son las mismas siete notas. Podemos estar todo el rato en esa cajita de la eólico, pero lo que deben tener en cuenta es que no siempre van a poder caer en la misma nota base, porque está moviéndose eso. Entonces tenemos que, a pesar de estar en esas mismas notas, en ese mismo casillero que tenemos aquí del modo eólico, tenemos que tener en cuenta ese cambio de acordes, cosas que tenemos que ir cambiando con los acordes, tal vez sin necesidad de movernos de esa cajita, algo así. Si bien, al final me equivoqué y no caí en la nota con la que estaba, en la nota que debía caer para ese acorde que estaba sonando, que era el do mayor. Entonces tienen que empezar a practicar eso. Obviamente aquí está demasiada información y como digo, son tips, no es un tutorial esto, así que lastimosamente no les voy a poder explicar cada cosa paso por paso, porque si no, nos vamos a ir demasiadas horas aquí para poder explicarles todo lo que estoy haciendo. Pero bueno, como digo, esas son las ideas. Eso creo que les va a ayudar bastante para empezar con eso. Y ahora entiendan un poco mejor, espero que entiendan un poco mejor por qué digo tanto esto del modo eólico. Les va a ayudar, porque nuevamente todos esos modos son diferentes y entran en la misma, en la misma progresión. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo la jónico, la locrio, la dórico, no, estoy cambiando de la eólico a si, sí, sí, así lo creo, no, sí, lo creo, a do jónico, a re dórico, a mi frigio, eso, frigio, antes dije mal, perdón, eso es mi frigio, creo, y de ahí nos estamos yendo a falirio, entonces estamos intercambiando eso. Entonces, ahí viene por qué son las mismas siete notas, si estás tocando en diferentes acordes, es porque todas forman parte de esa misma progresión. Son las mismas siete notas, simplemente son casilleros diferentes, y saber todo esto es bueno también de todas formas porque es bueno poner etiquetas en lo que estamos aprendiendo, es bueno tener esas etiquetas porque básicamente eso es la mayoría de la teoría musical, es poder clasificar todo mediante estas etiquetas que le vamos a dar, yo ya sé que si estoy en la menor puedo usar el modo eólico, y de ahí puedo ir cambiando acá porque la cuarta relativa sería do dórico, o la tercera sería, perdón, re dórico, o la tercera sería do jónico, entonces voy cambiando eso, pero eso lo puedo entender después, porque primero ya me aprendí toda esta forma de la escala, para poder empezar a hacer cosas, y luego de eso, una vez que tenemos esa memoria muscular, una vez que entendemos mucho mejor, cómo podemos ir improvisando en esa misma cajita, porque la gran parte de mi carrera solo pasaba improvisando en esa cajita, porque no me expandía, no sabía dónde buscar otras cajitas ni nada, y luego con el tiempo empecé a darme cuenta de que como son las mismas siete notas, me puedo ir todo dentro de la misma progresión, y todo eso son las mismas siete notas en octavas diferentes, y bueno, si no saben por si acaso una octava es la misma nota pero más aguda, todo eso son las, entonces es simplemente buscar esas mismas notas a lo largo de todo el tiempo, nada más, y por qué les digo buscar y no estar leyendo cada rato las tablaturas ni nada de eso, porque sí, ya sé que es mejor si leemos partituras, pero ya sabemos que la mayoría de guitarristas solamente leen tablaturas, así que ya no me molesten, porque esto nos va a ayudar a entender mucho mejor cambios, todo eso, y más que nada nos va a ayudar a desarrollar el oído, por eso digo no solo estar leyendo, tienen también que desarrollar el oído, y para qué sirve eso, pues al rato de querer sacar una canción les va a ayudar bastante, al rato de estar llamando con alguien, tal vez no pueden ver lo que están tocando pero ya escuchan, entonces ya pueden empezar a sacar las notas más rápidamente, si le escuchan a alguien ustedes, y como ya practicaron esas formas, se les va a ser mucho más fácil identificar a qué acorde es más probable que cambien, qué escala pueden usar, qué forma de cajita pueden usar, porque la otra cajita puede ser por ejemplo, a pesar de que es las mismas notas de, o las mismas notas de, o las mismas notas de, todo porque son las mismas siete notas, se dan cuenta, no necesitan entender realmente qué es cada cosa, nada, simplemente darse cuenta de dónde están esas mismas notas para expandirse, estoy repitiendo el punto demasiadas veces, pero es que en serio les va a ayudar bastante, y no se van a confundir mucho, como digo no se confunden mucho, porque ya aplicaron la práctica, y una vez que ya tienen eso en su cabeza, ya lo tienen memorizado, como dije al principio, ya lo internalizaron, ya van a poder entender mucho mejor cómo funciona el resto de cosas, por ejemplo, una vez que saben eso, pueden armonizar tranquilamente, porque armonizar es bastante simple, el concepto de armonizar como tal, de ahí que forma de armonización, todo ya se pone un poco más complejo, pero por ejemplo, si quiero terceras, ¿qué hago? ya sé que estoy en esta escala, por ejemplo, ahora digamos que tenemos, este jueguito de aquí, es más, déjenme grabarlo, para darles la idea, ya me olvide, voy a hacer algo simple, si no me voy a demorar más en enseñarles todo, voy a hacer algo más simple, simplemente el acorde, ya tenemos eso, ¿qué hacemos para armonizar? si queremos lo más básico, terceras, ¿qué hago? simplemente en la escala en la que estoy, cuento tres, uno, dos, tres, esa es la primera armonizada que tenemos, ¿de ahí que sigue? contamos nuevamente tres, uno, dos, tres, entonces, ya tenemos las dos primeras notas, ¿de ahí que sigue? sigue esa nota, entonces igual, un, dos, tres, ¿de ahí que sigue? igual, contamos tres, un, dos, tres, ¿consegué? entonces ya, hacemos eso en todo, y tendríamos algo así, veamos si sale bien, algo así, a ver, eso, 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 ya, 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 el loop, no lo hice bien, pero les da la idea, se dan cuenta, ya tienen terceras, fin, si quieren hacer con quintas, cuentan cinco, si quieren con sextas, cuentan seis, así de simple, porque ya, se saben, como es la forma, ya internalizaron, esa cajita, entonces ya van a poder buscar más fácilmente, la armonización, no hay nada más detrás de eso, les ayuda bastante, ya tienen riffs, mucho más pesados, o melodías mucho más metaleras, si quieren hacer terceras, que es algo más básico, y ayuda bastante al rato de querer hacer esos solos, armonizados entre dos guitarras, y esa clase de cosas, de ahí pueden empezar a cambiar a quintas, a sextas, a séptimas, que sea, pero esa es la idea, concepto muy básico, simplemente es jodido, y es jodido, perdón, es básico, simplemente les toma tiempo, internalizar eso, que es lo importante, así que, tengan eso en cuenta jóvenes, para improvisar, como dije, simplemente, vayan pensando en eso, y si no, aquí, y lo que más me preguntan, Gorilla, la cosa es que, no sé muy bien, qué clase de modismos, utilizar, qué clase de leeks, utilizar para improvisar, porque ya, ya sé cómo va la escala, pero no se me viene ninguna idea melódica, saquen canciones, saquen canciones, y dependiendo del nivel que esté, en el que esté su oído, joven, Alex, cómo está usted, Alex Garza, ahorita leo, un abrazo, mi estimado, llegó el bigote, joven, Dan, cómo está, al leer partituras, no es tan difícil, es práctica, nuevamente, solo tiene que estar leyendo, y si es en clave de sol, estándar, tienen que aprenderse, face o cara en inglés, F-A-C-E, fa, mi, do, pero, qué estoy hablando, fa, do, no, fa, la, do, mi, ya, nuevamente, aprendí en inglés, se me hace más fácil si pienso en face, o sea, fa, la, do, mi, o acá, mi, esas son las notas de adentro y afuera, las que siguen, entonces sería, y, y, no les voy a explicar eso, sería, m, y, y, mi, es, e, sería, e, f, g, a, ya, esa estupidez, pero, es medio pendejo, más que nada, tienen que practicar, porque ya, pueden entender que son las, todas las notas en las partituras, pero de nada les sirve saber eso, si no leen, si no practican leyendo de poco a poco, para que tengan una mejor, eh, destreza al rato de intentar tocar mientras están leyendo, nuevamente, lo mismo se aplica acá, pueden saber cómo es la forma, pero si no practican, si no sacan canciones, de nada les sirve saber eso, porque, no saben, no, no tienen, eh, no lo, no lo han internalizado, ya, nuevamente, internalización, esa es la palabra del directo, pero bueno, entonces, ahí está todo, ahí está todo, entonces, ahora que tenemos eso, simplemente, como dije, pueden practicar el oído, con esa clase de cosillas, y como practicamos el oído, a más de ya, ya saqué una canción, ya saqué un solo, ya saqué otro solo, pero no quiero que se me pegue mucho el modismo de otro guitarrista, quiero encontrar mi propia voz, pues aquí viene lo más interesante, que es, lo que hago en videos, a veces por joda, por lo que sea, que es, intenten sacar líneas melódicas, de lugares que no sean guitarra, a mí me gusta hacerlo bastante, con, con, como se llama, joven, mejor váyase a dormir, está de muerte, ¿qué? verán, este, ¿qué pueden hacer? empezar a escuchar canciones, e intentar sacar la línea vocal, y, ¿qué es lo que hago normalmente yo? bueno, si recuerdan, los videos más, no tan antiguos, pero un video un tanto anti-willo, que hice, ¿qué hice pues? delay, me está confundiendo, carajo, ya, ahora sí, ya, toco por ejemplo eso, que es una línea, es una línea melódica, en un teclado, en un piano, si quieren decirle así, pero es un teclado, y suena ahí, y bueno, es cumbia, jajaja, ya, por ejemplo, ahí hay un cromatismo, o bueno, ya, entonces, ahí, viene otra cosa, para improvisar, que esto, me comiden antes, no les dije, el rato que tiene la escala, pueden meter cromatismos, y ¿qué es eso? pues simplemente las notas, que no son parte de la escala, si estamos en este modo, que es el que estoy usando para todo, las notas, que no forman parte de la escala, serían estas, estas cinco notas extra, porque hay doce, doce notas, en el sistema tradicional, de temperamento, no sé cómo se diría, pero bueno, en el sistema, de acá, porque obviamente, hay cosas microtonales, y todo eso, pero acá usamos doce, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, y esta ya es la octava, entonces, tenemos solo doce notas, de las cuales, siete son parte del modo, y cinco, son notas, que están fuera del modo, que pueden tomarse como cromatismos, por ejemplo, pueden estar, ¿se dan cuenta? no son parte de la escala, entonces, los metemos en medio de notas, que si son parte de la escala, cosa que tenemos algo más musical, ¿se dan cuenta? quedan ahí, como parte del lick, que estemos haciendo, y todo eso, y podemos empezar a jugar con eso, pero ahora regresando al otro, les va a ayudar a sacar canciones, mucho, mucho, mucho más de lo que creen, cosa que, nuevamente, como estábamos, ahora si retomando el punto, hace tiempo, hace tiempo, así que, tenemos esa clase de cosillas, para poder empezar a sacar más canciones, y todo eso, de ahí, si quieren irse por otros lados, y lo que hice recientemente, pues, ¿se dan cuenta? entonces, van sacando eso, porque van a jugar con otras cosas, que no mucha gente toca, y les va a ayudar, a encontrar ciertas, ciertos modismos, como dije antes, porque, como son líneas vocales, no es lo que se acostumbra a tocar, en guitarra, entonces, les va a ayudar, a expandir mucho más, su biblioteca, por decir así, de modismos, de leeks diferentes, porque, ahí tenemos pues, por ejemplo eso, cuando se nos hubiese ocurrido, hacer esa bajada, con ese pequeño B, esa es otra, no es tan común, esa clase de cosas, si no, que más, pues, este, esto les ayuda también, para empezar a aplicarlo, de una forma, más rítmica, también, también, ¿se dan cuenta? si no pensamos, en la línea vocal, ni siquiera, se nos ocurre, darle tantas veces, a esa nota, tal vez sí, tal vez no, pero no es algo, tan común, que se nos ocurra, al rato de improvisar, cosa de que, y ahora se empieza, a hacer notar, de que, no necesitamos, estar todo el rato, pucha, no tenemos que estar, todo el rato, así, lamparoseando, sino, tener un poco más, de movimiento, sin necesidad, de estar, rodeando, todo el rato, entonces, ¿se dan cuenta? entonces, y en este caso, ahorita justo leí, esto que me dice, licenciado, puede ir al baño, siga usted, nomás joven Matt, pero se tiene que igualar, cuando regrese, estás tocando las notas, sobre una escala determinada, o simplemente, vas viendo, que más o menos, coinciden con la línea vocal, veo lo que coincide, con la línea vocal, y luego, me doy cuenta, de cuál es la escala, por ejemplo, esto ya, ya tengo eso, ¿verdad? de ahí, que más tengo, entonces, ya sé que parte, de la escala, son estas notas, ¿y cuántas notas hay ahí? un, un, dos, tres, cuatro, cinco notas, me faltan dos notas más, y ya tengo el modo, entonces, sigamos, y ahí, ¿qué más tengo? un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, me falta una nota más, para el modo, entonces, ¿qué sigue? y ahí está la séptima nota, y ya sabemos que estamos, podemos utilizar la cajita, del modo de sí, eólico, que no es realmente sí, porque es un modo menor, y la canción es mayor, pero ya tenemos, ya, al saber esas siete notas, ya podemos empezar a buscar en el diapasón, qué siete notas, perdón, en qué cajita, nos sale mejor esas siete notas, por ejemplo, en el modo eólico, no suena tan bien, porque es menor, entonces, como dije en el video, de, el tutorial de Tusa, también conocido como el video de Rolando Mora, hablo ahí, de que, Sol Mayor, Sol Lidio, o el modo Steve Vai, cosa que, vamos improvisando, y nuevamente, el mismo concepto se aplica, pero en vez de empezar en la, como les enseñé, toda esa variación de notas, que puede haber, perdón, esa variación de modos que hay, simplemente con esas siete notas, lo único que hacemos, es mover todo lo que, de lo que hablamos antes, a ese sí, porque ahí notamos que están esas siete notas, ¿no? Entonces, aplicamos lo mismo, y vamos jugando con la misma forma, ahora entienden por qué les digo, internalicen mucho más, esa forma que hay en cada cajita, desarrollen más la memoria muscular, utilizamos la misma forma, pero en otra nota, y ya es otra canción, se dan cuenta, es ultra simple, es simplemente, poder luego de memorizar, vuelvo y repito, de internalizar esas formas, todo eso, ya podemos empezar a darle, las etiquetas, el nombre a cada cosa, ya sabemos que este es el monolidio, este es el jónico, mixolidio, locrio, frigio, todo eso, pero ya tenemos la idea, de cómo podemos empezar a improvisar, por eso digo, primero aplíquenlo, aprendan eso, que se les quede en la cabeza, esas formas, y luego van a poder entenderlo, de mucha mejor manera, forma, ya me trabé, pero bueno, ese es el punto, se dan cuenta, se dan cuenta, entonces, por eso, me voy de lado a lado, explicándoles cada cosa, y siempre recaigo, en ese modo, porque, más que el modo, más que el hecho, de que siempre lo hago en la, es la forma, que les va a ayudar, nuevamente, si sacamos otras canciones, esto estuve sacando, anteayer, con el joven box, no sé, por cierto, no sé cuántos de ustedes, reconozcan esta canción, porque es bastante antigua, es de un artista, que se llama JinSop, no sé si lo conocen, es muy muy bueno, y, ¿cómo va la canción? ¿qué es lo más? ¿qué es lo más? ¿qué es lo más? ¡Gracias! Y de ahí una vez que sacan esas notas pueden empezar a meterle un bend por ahí para cambiar entre notas en vez de estar nota por nota y van a empezar a jugar a intentar replicar la voz con la guitarra y eso les va a ayudar como dije a expandir mucho más esta biblioteca que tienen de leaks, de modismos de guitarra y es algo mucho más propio de ustedes porque, como digo, no es una línea de guitarra no es algo que se escribió para guitarra realmente son trompetas, son otro tipo de instrumentos, es la voz pero ustedes lo están internalizando en guitarra y eso les va a dar una mayor variedad al rato de estar improvisando y todo cosa que si estoy improvisando con alguien pues... puedo hacer eso en medio de lo que estoy llamando ¿se dan cuenta? van a empezar a meter esas cosillas por ahí, no completo, pero ya se les ocurren más cosas como ya tienen ese conocimiento extra de otras canciones ya van a tener, ah, voy a ver qué tal suena si meto esta partecita de una canción esta partecita de otra canción porque al final de cuentas, la originalidad no es nada más que poder mezclar de la mejor forma tus influencias nadie es original realmente lo único original es la forma en la que mezcles todas las influencias, todos los leaks que tengas así de simple por ejemplo, Satriani, mi dió, una de mis dioses tú lo escuchas tocar y el man tiene bastante, bastante influencia en el blues más que nada y mete esos leaks por ahí, pero les da su sabor les da su toque, a pesar de que son leaks bluseros en este caso podemos usar un leak blusero y en medio meter una pequeña movidilla de la línea vocal de otra canción y empezamos a darle nuestro propio toque empezamos a tener nuestro propio sonido, nuestra propia voz en un instrumento entonces, esas son las formas que me gustan aplicar para poder empezar a improvisar todo poder empezar a entender mejor en cambios de acordes y va de poco a poco así y como digo, simplemente saquen canciones es lo más importante, saquen canciones y aquí como estoy jugando, pues empiecen a sacar melodías con su instrumento y es excelente, es excelente, créanme o sea, ayer, anteayer, perdón, estuve felizote pues con mi pana jodiendo, por ejemplo, la misma línea de esta canción de Jinzop pero, qué sé yo, con W y voy metiendo un B en vez de y por ejemplo, el slide en vez de si ven y pueden buscarlo en varias partes porque estas dos notas son la misma pues como dije, simplemente se repiten a lo largo del diapasón se dan cuenta son la misma nota entonces, va a empezar a jugar con eso por ejemplo, si empiezo a meter bends donde no son pues ¿se dan cuenta? eso no va ahí pero lo meto ahí porque quise porque ya sé cómo va el resto de la canción entonces, nuevamente, como digo van tocando eso y luego introducen alguna cosilla más a ver qué tal queda y van así de poco a poco desarrollando sus propios links con los puntos y van sacud Kaw uncovered ganó se ap Y van jodiendo con todo eso, pero ya ustedes entienden el punto, no tengo por qué dar más vueltas en esta nota de ahí. Y ahorita me doy cuenta de que estuve con un poco de música de fondo. Espero que no les haya molestado mientras tocaba. Déjenme leer qué más me dicen, déjenme leer qué más me comentan por ahí, jóvenes. Sí la he escuchado, está genial. ¿Qué canción es? Se llama Ven, chiquilla, ven de Jinsop. O Jinsop, J-I-N-S-O-P. No sé, tal vez sus padres la conozcan. A ver, llegué algo tarde al directo, tendré que ver la primera parte cuando se sube a esta transmisión. Y nada. Hola joven, hola joven Dave, ¿cómo está? Tío, ¿dónde el stroke se puede tocar así, como ustedes dicen? Podrías hacerlo. Por ejemplo, el primer paso, si quieres, pues empezar a mandarle el debate de todo el mundo que dice que... No, es que no es con hammer-on y pull-off, es tocando con Vitela. Sí, es tocado con Vitela en la grabación, sí lo hace con hammer-on y pull-off en vivo. No, no eres mejor que nadie por saber que en el disco se tocó con Vitela, simplemente es diferente. ¿Ya? Entonces puedes empezar a practicar con esos dos. Y luego... Ah. Ya, no toco más porque estos hijos de... Ya. ACDC te bloquea todo, así que no voy a tocar más de eso. Es más, ahorita tengo miedo de que por haber hecho eso, me toca recortar esa parte. El problema es que si me bloquean, luego tengo que recortar esa parte y luego se pierde el chat en vivo cuando recortas algo. Explico eso siempre, pero ya ahorita me ahuevé de haber hecho eso. Pero ya nada, ya nada. ¿Qué podemos hacer? Ahora sí, ahora sí. Eso es realmente la mayoría de cosas para improvisar. No hay mucho más que pueda decir. Así que... Chao. No. Compensemos un poco de música, veamos un poco de formas de cambios de acordes, porque esa es otra cosa que quiero... Los acordes que a mí me gustan usar, como se han dado cuenta, son acordes idiotas, básicamente. Mientras más pendejo el acorde, mejor. Jimmy Page, peor. Led Zeppelin, Black Sabbath, ACDC, Queens of the Stone Age, unas canciones de Fleetwood Mac, y no sabes cuáles, depende bajo el nombre de quién esté esa canción y la otra, ¿sí? Entonces es una estupidez. Por eso no toco mucha música de nadie últimamente en los directos. Y digo esto sobre todo porque... Una vez hice eso en un directo y me cortaron porque según YouTube estoy tocando una versión en vivo de Thunderstruck. Es una estupidez, es una estupidez. Pero ya, por ejemplo, acordes... Acordes séptimos. Simplemente... Y otra vez, ¿cuántos están cansados de que caiga otra vez? Aprendan la escala, aprendan el modo. Carajo. Eso es lo que les va a ayudar. Yo me empecé a aprender acordes estúpidos porque me sé el modo. Y al saber el modo, puedo buscar la nota que me dé la gana de esas siete notas del modo y formar un acorde con eso. Todas esas notas son parte de la escala. Y por ejemplo, variaciones de acordes. Puedo hacer un do mayor séptimo de esta forma. De esta forma. De esta forma. Y de esta forma. Van así. Y todos son do mayor séptimos. Y aquí viene otra parte más de todo esto. Si tienen una progresión que se esté yendo... Perdón, que se esté sintiendo un tanto estancada en lo mismo y lo mismo. Prueben con esas variaciones del mismo acorde. Pueden, en vez de estar todo el rato... Pueden cambiar a... Verán. Ah, eso ya noto. Pero se dan cuenta. O sea, que por ejemplo, esto. Lo pueden hacer acá. Lo pueden hacer acá. Lo pueden hacer acá. Ya. Lo mismo con esto. Lo mismo con el do que ya les enseñé. Busquen variaciones del mismo acorde. Simplemente, por ejemplo, si tienen un do mayor séptimo. Busquen en Google. C-maj7. Do mayor séptimo. Y si quieren, pongan TAF para que se les haga más fácil. Y ahí ven. Todas las que le va a salir. Diferentes formas del mismo acorde. Y les va a ayudar a poder hacer que su canción se sienta mucho más elaborada. Que se está realizando. Que hay movimiento en la canción. A pesar de que la progresión es la misma. Como digo. ¿Se dan cuenta? Y todo fue técnicamente la misma progresión. Simplemente con inversiones. Entonces, esa es la otra cosa que deben buscar. Como dije, estos son tips. No es tutorial. Pueden buscarlo en su tiempo libre. Aquí estoy intentando darles todos, nuevamente, los tips que les pueda servir para eso. Busquen las notas. Busquen el modo. Practiquen esa cajita. Practiquen otra cajita que usen las mismas siete notas. Cosa de que... ¿Qué pasa? Internalizan toda la forma. Toda esa estupidez. Espera. Y luego, si en vez de estar en la menor, están en re menor, empiezan en re. Y van jugando con eso también. Entonces, es una belleza. Por eso digo, internalicenlo antes que nada. En guitarra, al menos, les va a ayudar más. Obviamente, luego, van a poder hacer otras idioteces con eso también. Por ejemplo, en vez de estar en el mismo tapping de siempre. Ya van a poder empezar a cambiar ese tapping por las demás notas que tengan. Cosa de que... Solo porque ya se saben dónde van las notas. Obviamente, práctica, pues, carajo. Mucha gente busca siempre. A ver, vamos a seguir conversando un rato. Ahora sí, voy a empezar a leerlos, pero... Tiene una pregunta. Ya voy a ver. Este... Todo el mundo busca, y estoy visto en tantos grupos de Facebook, en tantos lugares. ¿Cuál es el método mágico para tocar rápido? ¿Cuál es la forma en la que voy a poder aprenderme todos los modos así? ¿Cuál es el ejercicio mágico para poder tener esto y tal cosa? No existe ejercicio mágico, no existe escala mágica, nada de eso. Todos buscan la salida fácil en esta clase de cosas y no quieren poner el trabajo que significa eso. A mí me falta mucho todavía para poder, por ejemplo, hacer swift picking. Hay muchas cosas rápidas que no puedo hacer todavía, ni nada de eso. Me he centrado en unas cuantas cosas que es lo que a la gente le ha gustado que yo haga y, la verdad, a mí me encanta tocarlo también. Bueno, hay cosas que mucha gente le gusta que haga, pero no me piden que lo haga en sus bandas porque no va con ellos. Por ejemplo, no todos me piden que esté todo el rato, pues... Estar haciendo yo testes así, me encanta también, pero me he centrado mucho en eso y es también porque he pasado tocando lo mucho tiempo y lo he estado practicando. Así de simple, entonces... Todos siempre dicen, ya, pero para velocidad, para técnica y esa es otra cosa, aparte de lo que ya acabo de decir. Hay una gran, masiva, gigantesca diferencia entre tocar rápido y ser un buen músico. Mierda. Eso deben tener demasiado en claro. El hecho de que puedas tocar rápido, el hecho de que puedas tocar esta escala en menos de un segundo, no quiere decir que seas buen músico en lo absoluto. Y, nuevamente, el hecho de que... De que... O sea... No hay más que decir, así simplemente... El hecho de que toques rápido no quiere decir que seas un buen músico. Así de simple. Técnica es la mitad, la otra mitad es la musicalidad como tal. Poder improvisar. Poder darle más feeling, como dicen, a una cosa o a otra cosa. Hay mucho más detrás de todo eso. Gran parte de ser músico es poder tener un buen tono. Poder centrarte bien en una mezcla. Poder saber qué es lo que pide la canción. A veces tú necesitas un solo que simplemente sea... Por ejemplo, este... Si ustedes escuchan, en general, lo que ha hecho Tom Morello, es pura lámpara y todo. Pero hay veces que la canción pide otra cosa y él es bastante virtuoso. Sino que simplemente no le ha pedido muchas veces la canción que haga esa clase de cosas. Pero hay unos cuantos solos de él que son bastante buenos. Y son rapidísimos y todo. Pero muchas veces no le pide la canción. Por ejemplo, hay otras veces en las que al man, por ejemplo, le ha pedido la canción. Un solo más suave. Si han escuchado, I am the highway down, es la y después. Ya todo eso no me acuerdo. Es el solo, es ultra simple. Y es un solo hermoso. Porque está sirviendo la canción, no a su ego. El man no necesita estar tocando rápido para esa parte. Puede que te hayas sacado cinco canciones de Invermouth Team. Cinco de Petrucci. Puede que te hayas sacado de Dream o del disco solista de Petrucci. Puede que te hayas sacado Glass Go Kiss, Black Star. Puede que te hayas sacado Crushing Day de Joe Satriani, que es una canción jodidísima. Incluso a Satriani le tienen que pasar un banquito para poder sentarse y ponerse en la posición clásica y poder hacer el solo. Entonces puede que hayas sacado todo eso. Pero si no puedes improvisar, si no puedes escribir una canción, no eres tan buen músico como crees. Porque hay mucho más detrás de eso. Hay mucho más para poder decir, ah si soy un músico y todo. Puedes tocar, por eso mucha gente molesta y todo. Que los que tocan música clásica no pueden improvisar y todo eso. Y no son músicos de verdad y tanta verdad. Hay gente que dice eso, se cree esas cosas. Y no tanto en ese punto, pero sí, necesitan poder, como dije, sacar su propia voz. Encontrar todos los licks que les gusten y formar su propia voz. Entonces, si quieren ser mejores músicos, no solamente tienen que tocar rápido y listo. Tienen que ir a tanta gente que ha visto que dicen, pero si yo toco mejor que ese man, ¿por qué a la gente no le gusta mi música? Brother. Eso no tiene nada que ver. Ustedes ven un guitarrista que todo el mundo adora y todo, John Mayer. El Magnus te está tocando rapidísimo todo el rato. Tiene canciones que son más difíciles. Por ejemplo, Neon, Neon, de John Mayer. Es bastante jodida. Y no es porque es rápida. Es por los acordes y la técnica que está usando. Entonces, no tienen que centrarse demasiado en que debo tocar rápido. Debo poder tocar Dance of Eternity. Tengo que poder tocar Wonderful Sleeper Thing. Y con eso la gente va a decir que soy bueno. Porque no es así. No es así para nada. Hay unos cuantos que te van a decir, que bien, que bien que tocas, pero quiero escuchar música tuya. Quisiera escuchar qué escribes tú y todo. Y en ese rato es cuando te das cuenta que, uff, no sé escribir canciones. Uff, no sé hacer armonías. Uff, no sé cómo estructurar una canción. No sé cómo sacar un buen tono que se lleve bien con el bajo y la batería que estoy grabando. Entonces, ahí se te va todo. Es bueno tener en tu arsenal una técnica como el Sweep Picking, como un buen Tremolo Picking, como Tapping a doble mano. Pero si no puedes aplicarlo en un contexto musical por tu propia cuenta, no te sirve de nada. Es lo mismo que dije antes con la escala. Te puedes saber toda esa forma, pero si no conoces leeks que vayan con esa escala, si no te sabes melodías que puedas utilizar ahí, no te sirve de nada. Tienes que poder aplicarlo en tu propio vocabulario. Esa es la gran cosa, se dan cuenta. Así que, eso es más que nada. O sea, y nuevamente, como dice el título del directo, tips de musicales de músicos en estudios. Yo no he estudiado nada. No puedo tocar rápido. Mucha gente dice, ah, tocas bien. Bacán. A la gente le gusta cómo toco, a pesar de que no todo el rato estoy intentando tocar rápido, porque no sé nada. Yo no puedo sacar canciones rápidas. Lo que hago, y esto es algo que me parece interesante. Mucha gente, cuando voy a tocar canciones de ellos, que ya existen, esto ya conté un poco en el otro directo, me piden que, no, no, hacen solo como tú lo harías. Me gusta cómo tocas tú. Y yo digo, uff, mejor, porque no voy a poder sacar ese solo tan prolijo que tienes la canción. Porque yo no puedo, yo nunca me dediqué a estar, a estar todo el rato ahí. Bueno, hubo una época en la que la han paroseado bastante, pero eso no es tanto lo que yo hago. Es más, ahora me encanta estar más bien al rato de llamear y todo. Vas a estar metiendo por los ritmos idiotas, por ejemplo, que se yo. Ya, ahí. ¿Y qué hago? Meto un 5 sobre 4. Me gusta jugar, con eso, cuando estoy escribiendo música con otros amigos, ¿qué hago? Más me gusta joderle al baterista para ver si puede sacar esta clase de ritmos y esto es en cuatro cuartos, pero es las... no sé cómo se llama esto, no estoy en música pero es, verán, esto es en cuatro cuartos ¡Ah! ¿Se encuentran? No sé si se escucha en el micrófono pero estoy marcando cuatro cuartos pero es lo que está encima, y eso me gusta bastante, últimamente me ha gustado hacer eso antes que estar todo el rato con todo eso, entonces y luego puedo meter cosas más idiotas que ya rompen ese cuatro cuartos y le jodo al baterista, porque me gusta hacer juegos musicales con un instrumento de percusión, entonces con eso y joven Salt and Pepper sube el video tocando Tuxa no... no tengo nada en contra de los burros, la verdad mucha gente piensa... no sé o sea, no tengo ninguna opinión negativa simplemente todo bien, así con lo que les guste hacer no, he visto gente que les odia así, dicen, esos idiotas y todo me pueden caer bien como me pueden caer mal depende del tipo de persona que sean sean burros o no, no me interesa entonces, como les digo depende de eso se dan cuenta por ejemplo, este... a ver, que más hay otro juego que tenemos allá y bueno, ya es irse un poco al lado pues del jent y todo eso pero es jugar con esos ritmos también que me gusta también jugar con ritmos en la guitarra de ahí pueden empezar a meter más cosas se dan cuenta y esa clase de cosas que ya se va por otro lado jugar con ritmos y todo eso es otra estupidez entonces hay muchas cosas más que simplemente estar tocando rápido todo el día me encantaría eso sí me encantaría poder tocar rápido y todo eso y lo peor es que antes me dedicaba bastante a estar tocando rápido lo poco que sabía y a la gente le encantaba pero lo peor es que te aburres después de un tiempo es la misma escala lo mismo sin pensar y luego por eso si se dan cuenta Paul Gilbert luego de tanta carrera tocando rapidísimo e increíblemente bien también tocando partida de Bach de Hiding todas esas notas es tan hermoso ahorita está tocando blues ahorita está tocando con su slide y suena tan increíble de él me copié esto de sacar líneas vocales por cierto en guitarra de él me copié otra cosa que les voy a decir intenten seguir ritmo seguir a ritmos pero ustedes le añaden melodía por ejemplo este qué sé yo qué sé yo o sea diganle a su baterista que meta algún redole y ustedes intenten hacerlo en guitarra pero con notas cosas que está prendido el afinador hasta con un rayito hasta con esa idiotez pero ya van empezando a tener ritmos también que es algo mucho más importante en mi opinión antes que solo estar todo el rato ahí que obviamente es chévere de vez en cuando pues si están llameando con algo es bonito poder toda esa clase de idioteses así pero no sé depende de gustos hay gente que le encanta estar todo el rato simplemente subiendo y bajando la escala lo más rápido que puedan pero para mí no hay mucha musicalidad en eso a veces por ejemplo si van a querer tocar rápido deben dedicarse mucho mejor a mejorar su musicalidad Paul Gilbert es fantástico toca rapidísimo y aún así sienten toda esa musicalidad en toda esa destreza que tiene al rato de tocar es increíble y combina ambos pero nuevamente es la musicalidad el hecho el tocar rápido es simplemente un arma más en su arsenal pero simplemente para demostrar su musicalidad que es lo importante pueden estar haciendo un swift picking brutal y todo y puede ser lo menos musical del mundo entonces cada técnica es simplemente una un como digo un arma más en su arsenal les va a ayudar a hacer todo eso nada más nada más simplemente practiquen con como digo con loops con backing tracks practiquen en contexto que eso es lo que les ayuda por eso digo siempre practiquen con loops con todo eso en contexto porque al practicar en contexto es que desarrollamos mucho mejor la musicalidad al practicar con otros instrumentos podemos empezar a jugar con los cambios de acordes con el ritmo que está la batería nosotros hacer un ritmo diferente a eso un polirritmo hacer algo en contra de eso un contrapunto de esa pendejada no me sé los términos lo lamento pero todo eso a ver déjenme leerlos un poco déjenme leerlos un poco ahorita desde antes dije vamos a conversar y me puse a hablar otra vez como idiota a ver tío tengo un reto para ti este es el reto compong algo en una hora usando esos consejos eso es lo que hice en el video de una hora pues todos estos consejos están ahí usé lo de las inversiones ahí utilicé lo de la escala de poder jugar entre un modo y el otro ahí usé que más que es lo que ya no me acuerdo que les estoy diciendo ahorita ya quién soy y como dije Ecuador no existe pero claro ahí uso todo es que todos los consejos que estoy dando es lo que aplico al rato de escribir improvisar e intentar hacer líneas vocales por eso si se oyen o como sea que haya sido esa canción en una hora son melodías también porque estoy pensando en estoy pensando en algo que se sienta cantado y cosas así en medio de los solos y todo eso entonces va con eso también eso dice en ese video de una hora está genial gracias hola bro está genial buen Christian gracias hola bro tengo una Squire Bullet donde puedo meter pastillas Fender y si se pudiera poner qué tipo de pastillas Fender me recomienda sí sí le puedes poner todos los micrófonos se pueden poner en todas las guitarras que tengan el roteo para ese micrófono Fender o sea si quieres ir algo relativamente económico y que te va a dar un gran tono por el precio hay gente que vende los pickards los golpeadores de una Fender Strato mexicana por ejemplo con toda la electrónica a precios bastante baratos cómprate uno de esos y ponle el Squire te va a dar un tono bastante chévere y no cuesta mucho porque la gente cree que mexicano es malo mejor le compro micrófonos americanos a mi mexicano y va a sonar mejor no van a sonar necesariamente mejor lo que va a sonar es diferente hay una gran diferencia entre eso entre que suene realmente técnicamente objetivamente mejor y que suene diferente entonces la gente los vende muy baratos aprovecha aprovecha eso y puedes comprarte uno de esos de paso es chévere poder tener algo con mejor electrónica técnicamente o sea hablando en términos de calidad te va a ayudar bastante así que intenta eso intenta eso te puede dar un tono bastante bueno sin tener que gastar mucho si quieres gastar más cómprate unos Dimarsio True Velvet si quieres algo más cuál sería la palabra más fiel al sonido real de un Strato pues si quieres algo un tanto más moderno te recomendaría a los que están en este ibanes que les compré ah bueno ya esos que son el Injector Neck Area 67 y si estás con single en el puente un Injector Bridge que son el set que usa Paul Gilbert en sus guitarras con single coils muy bien son noiseless me gustan bastante entonces puedes ir con eso pero mi recomendación más que nada sería prueba con buscando uno de estos golpeadores de una Fender mexicana que tenga la electrónica completa lo único que hace es tener que soldar el jack nuevamente la partecita aparte pues porque los cables tienen que entrar por ahí y el jack no entra y tienes una mejora bastante chévere bastante fácil bastante económica y además puedes aprovechar de si es un golpeador que se vea más chévere con tu guitarra también mejor cambia la estética cuando vuelves a armar una guitarra cuando tenga una he estado haciendo estos directos de esta forma tipo podcast más que nada bueno primero me ha gustado y según lo he visto que les ha gustado a ustedes más o a la mayoría de ustedes les ha estado gustando más esta clase de directos y también eso les iba a preguntar ¿quieren que intente armar una guitarra o alguna cosa así en el siguiente directo? porque tendría que ver la cosa es que no tengo muchas guitarras por armar por eso no lo he hecho también por eso empecé a hacer esto porque dije chuta no tengo ningún pedal por hacer que pueda hacerlo en un directo ni guitarras ni trabajos así por ejemplo la Dan Electro que si vieron mis historias de Instagram en la que estoy trabajando le estoy haciendo un video entonces tengo que escoger si es video o directo entonces a esa le estoy haciendo un video por ende no podemos hacerla ahorita en directo y mejor que no porque estaba peor de lo que esperaba y me estaba haciendo sufrir esa guitarra pero bueno hola bro tengo una escuela ah ya eso acabo de leer el tío ya vi el reto y bueno como siempre digo si quieren si les gusta pueden dejar un super chat me ayudarían eso apoya al canal también así que si quieren pueden hacerlo si no todo bien ya te va a leer Jesús Tranqui son los papás ¿qué? ya leíte gorila cuando compras en Aliexpress ¿cuánto tiempo dura en llegar lo que las cosas que pides? al país llegan en un mes hasta en tres semanas me han llegado ahora que Correos del Ecuador se digne en darme todo eso son hace tiempos siempre me quejo de esos idiotas Correos del Ecuador te dicen que si pagas los 3 dólares con 50 centavos de costos de aduana antes de que llegue al país te lo entregan en menos de 15 días es una mentira total se demoran igual dos meses en entregarte eso son unos idiotas y peor ahorita que el gobierno se pasó más de idiota y les quitó los fondos y ahora están transicionando a ser una empresa privada una estupidez pero eso es lo que toma llegar al país tres semanas cuatro semanas o sea un mes no más de ahí otra cosa totalmente diferente es del servicio de correos de tu país yo si lo hago por 10 dólares yo si lo haría si tuvieras la oportunidad de vivir en México te dirías me gustaría mucho tenerte de vecino y tendrías muchos clientes la verdad si me gustaría salir de este país lastimosamente cuantos de Cuenca y de Ecuador se van a picar porque diga eso pero si me gustaría irme a vivir a otro lugar la verdad así sea en Quito carajo no sé simplemente por el hecho de viajar y todo me gusta si ay me encanta viajar soy único me ha gustado viajar así sea para ir a tocar para pasar una semana un mes pero si quisiera en general viajar es chévere me ha gustado hasta ahora y la verdad a mí para mí lo vale todo todo el viaje a veces cuanto lo más que he viajado yo ya sea lo que diga el tiempo van a decir yo he viajado más yo he viajado el triple no me interesa cuánto hayan viajado ustedes yo lo más que he viajado fueron 26 horas en bus lo cual me hace sufrir porque hasta ahora me he subido en toda mi vida me he subido a dos buses en los que he viajado cómodo por mi por mi estatura es una estupidez y luego de esas 26 esas 26 horas de viaje de ida luego hay que contarlas de vuelta y los viajes en medio y las noches en las que dormimos de 3 horas lo que más dormimos en todos esos viajes fueron como 5 horas valió la pena fue genial me encantó te destruye pero es tan genial la experiencia entonces así así que aunque así fuera solo por visitar si me gustaría ir ¿por qué tu guitarra del fondo está sucia? porque la uso bastante y porque y bueno más que sucia es que se está perdiendo la pintura por debajo es negra la guitarra entonces se ve sucio porque ya se empieza a gastar también pero es más suciedad creo yo y es porque es solo pintura en spray y nunca puse laca y esta pintura en spray sin laca se ensucia bastante rápido también entonces está así desarma tu número 1 cara mi número 1 les voy a contar algo alguna vez conté esto hubo una época una vez en la que hice estaba haciendo un video contándoles de mi número 1 hace tiempos hace tiempos antes de mejorar un poco la producción y los videos en todo el canal y qué pasó hasta ahora tengo los videos guardados empecé a desarmarla iba a calibrarle a cambiarle cuerdas a darle una limpieza porque ya lo necesitaba y empecé a grabar todo y luego dije y es más para enseñarles en el video voy a desarmarla les voy a enseñar cómo es por dentro y les voy a hacer una modificación le voy a añadir ¿qué iba a hacer? le voy a añadir un push pull más para tener un corte de bajos que es una modificación que me gusta bastante en la que no he hablado y todo y explicaba por qué y todo y el rato que la empecé a desarmar y abrí la parte de atrás no sé me dio una sensación bastante extraña y simplemente en el video está que simplemente me quedo viendo un buen rato la cavidad y solo me dije a mí mismo no, no lo voy a hacer ¿para qué? la guitarra es perfecta ¿por qué tengo que hacer? no corté el video y nunca terminé de grabarlo ni nada y ahora la producción de los videos es totalmente diferente entonces quedó ahí en el limbo todo ese video lo tengo guardado porque algún rato les he de enseñar así bastantes ideas de videos que nunca nunca terminé porque hay bastantes demos de pedales todo eso los demos de pedales son una mierda para el canal o sea me da chiste hasta en los videos que ya empecé a tener un poco más de visitas están como 800 visitas y el video después también y unas 800 900 visitas y el video del demo no pasa de 300 entonces esos videos los dejé ahí de lado dije ya ¿para qué voy a hacer demos? salvo que sea un pedal interesante cosas así por ejemplo el día que me compre el WA Signature de Satriani que está descontinuado pero por ahí puedes encontrar uno que otro el VOX Big Bad WA el día que me compre ese WA voy a hacerle un video voy a decir compré mi WA en sueños y todo porque el WA que yo uso que lo tengo modificado y todo que mucha gente me ha preguntado ¿qué WA estás usando? y todo eso lo modifique lo más que pude para intentar replicar el tono del WA de Satriani ustedes saben que soy un fanboy entonces ¿qué se esperaban de mí también? pero eso algún día tal vez les enseñe bueno si les voy a enseñar ya les hice spoiler hace años que planeo hacer no sé de aquí en cuánto tiempo pero planeé hacer un video ahí ¿qué tan buena puede ser mi Epiphone ¿qué tan buena puede ser mi amada número uno? mi Epiphone SG Custom Shop 1966 que es el modelo me encanta la amo pero sí no la voy a desarmar por ahora y sí cuando lo haga la voy a desarmar por completo voy a sacar las clavijas voy a sacar el golpeador voy a sacar el puente voy a enseñarles todo el cableado y todo porque quiero quiero enseñarles no sé me encanta esta guitarra sé que eso les da de gustar ver a ustedes enfermos no mentira entonces eso eso a ver tengo una pregunta sobre ¿cuándo se usan los acordes con séptimas? ¿se usan con la intención de adornar la progresión de acordes o hay una razón teórica para usarlos? adornar es simplemente lo que te guste por ejemplo lo que estábamos haciendo antes en vez de hacer esto podemos hacer esto y es para adornar te das cuenta para simbolizar más cambios te ayuda para eso es simplemente lo que te gusta a ti por ejemplo lo que decía de inversiones también podemos hacerlo con séptima quitando ese meñique de ahí en vez de hacer esto perdón en vez de hacer esto la inversión es un acorde menor séptimo entonces la delay estoy seguro que va a decir a alguien que si hay razón teórica como dije no tengo estudios no estoy muy seguro de si o no he llegado al punto en el que hago todo solo porque puedo solo porque me gusta muchas veces estoy por ejemplo con Adrián con Mr. López haciendo algo y le digo espérate oye ¿este acorde qué es? y me pongo a ver y le digo a ver sería un menor séptimo con novena ¿verdad? y el man B dice no no creo que sería tal cosa y simplemente luego empezamos a ver qué acorde es el que estoy usando porque con él pasa lo mismo también nos podemos saber qué es lo que suena bien porque conocemos cuál es el modo y cuáles son las notas de ese modo para regresar al mismo punto de siempre pues simplemente saber qué notas quedan bien porque son parte de la escala ah no se encuentran entonces ahí entonces es así y esa es la séptima muchas veces es mejor si tienen la nota extraña por así decir ya del acorde más alejada de la nota base cosa de que y la séptima está bastante alejada entonces se siente más aireado a diferencia que si la tenemos más cerca da una textura diferente a pesar de que ambos son do mayor séptimo entonces depende de lo que estén haciendo como digo no estudié todo lo que hago lo hago solo porque me gusta como suena y punto no hay nada más detrás de eso soy una farsa por completo no merezco sus likes no merezco sus views por favor no se vayan todo lo hago solo porque me suena bien y punto y si no me suena bien pues no lo hago gorila haz un pedal para abajo todos los pedales que hago sirven con bajo mucha gente cree que el pedal para abajo tiene que tener algo diferente no es lo mismo simplemente que hay unos pedales de guitarra que generan un corte de bajos antes perdón después de las frecuencias que necesita un bajo entonces se pierde un poco de cuerpo si estamos tocando bajo ese pedal con bajo pero por ejemplo el Big Muff que hago funciona perfectamente bien con bajo porque no le corto frecuencias la distorsión que hice que voy a sortear funciona con bajo también y no les enseñe eso que más por ejemplo hay un compresor como dije en el video de este pedal pues que vamos a sortear hay bastantes pedales que he hecho y que no puedo hacerlos ahora que me encantan uno de esos es el compresor y el compresor es un compresor que te sirve para estudio en general es como mucha gente le encanta usar esta palabra es bastante transparente o sea simplemente no colorea el sonido realmente si quieres puedes ajustarlo pero me encanta porque con bajo te suena gordito suena fantástico y con guitarra suena increíble también simplemente pones el corte de bajos más alto para que la guitarra no esté todo el rato de ahí el delay que hago es más ese compresor y uno de los delays que hago se los vendía un bajista y al man le encanta como suena y los usa con bajo y suena fantástico en vivo ese man con esos pedales también entonces ya he hecho pedales para abajo ese es el punto tengo una pregunta sobre correos del ecuador y hace error de lo que sea ahora los paquetes en china se pueden traer por empresas privadas si pero por empresas privadas cuesta 80 dólares si quiero mandar a traer 5 push-pulls pero correos del ecuador están entregando todavía las cosas que tienen en las perchas todavía de ahí están transicionando o sea están cerrados por ahora porque están transicionando a empresa privada pero es una estupidez todo eso hola joven tengo una sg epifone como puedo mandarte por lo menos una foto para que me ya a ver voy a leer bien hola joven tengo una sg epifone como puedo mandarte por lo menos una foto para que des tu opinión saludos desde paraguay saludos desde ecuador joven en la descripción de este de este directo y de todos mis videos están mis redes ahí me puedes escribir en facebook en instagram te puedes unir al discord para que conversemos con el resto de los changos así que ahí están esos enlaces aquí en colombia hay subsidios para casas para personas sin fondo la chipson que pasa con la chipson la chipson está ahí ahí por si no la ven sube eso como blooper no sé ni que estaba haciendo al rato que cuánto mides bro 1.87 88 no sé por ahí casi 1.90 no me he medido en años cada cuándo practicas guitarra ahora ya no tengo tiempo para practicar lastimosamente o sea sí no he tocado casi nada ahora salvo que tenga ensayos o que grabar algún demo casi no tengo tiempo de practicar y la verdad es que yo no tengo disciplina cuando empecé a tocar guitarra no es que practicaba si decía voy a practicar este modo voy a practicar esta progresión toda mi práctica desde que empecé a tocar fue improvisar y ver que sonaba bien y que no sonaba bien estar me acuerdo me volví loco cuando descubrí que esto era lo que me encantaba de que esta era la forma en la que se obtenía un sonido que me encantaba no sabía cómo se hacía eso no sabía tampoco acá luego me quedé loco cuando aprendí por qué yo no podía hacer esto se dan cuenta que gran parte de mi forma de tocar es ese el reiki como dijo ese pre golpecito antes de la nota se dan cuenta esas cosillas no sabía cómo eran veía demos en los que no estaba no se veía lo que tocaba el men y digo o sea también qué está haciendo y era esa clase de cosas pero no es que buscaba no sé nunca me gustó ver tutoriales de cómo tocar tal cosa y todo eso en guitarra por eso nunca creí que iba a dar tutoriales tampoco y luego la gente oye cómo tocas esto y ahí de puro picado pues yo los que sepan la historia pues por los 8 cuando llegué a 800 suscriptores justo antes de llegar a 800 por ahí alguien me molestó diciendo ah pero cuando tocas una cumbia con esa guitarra o algo así no me acuerdo ni de qué era pero bueno y ahí pues me dijeron ya toca Tusa te huevas perdón no no toca solo tú de Don Medardo quiero ver que toques eso así te reto llegué a 800 suscriptores dije ya nada y grabé para Facebook y me puse a sacar ese rato pues allá entonces subí ese video y me dijeron oye ¿tienes taps bro? bro tienes los taps pases esos taps bro porfa bro y todo el mundo oye pero haz un tutorial ¿cómo tocaste eso? ¿cómo sacaste? y bastante gente me decía oye suena bien así porque al parecer hay demasiado metalero resentido en los grupos de Facebook que todo el mundo se fascinó cuando vieron que bacán está tocando una cumbia en guitarra así que bestia como nadie había hecho eso antes porque todo el mundo pasa compartiendo solo metal y todo el mundo mirenme ya aprendí a tocar algo rápido y todos los metaleros oye está bien solo necesitas mejorar tal tal y solo están ahí alguien publica algo de reggaetón y todo el mundo uy no que asco como van a tocar esa mierda y la gente deja de publicar eso en los grupos y al rato que yo puse una cumbia y todo el mundo wow que bien así al fin alguien que no está con mil pedales de distorsión y solo tocando rápido entonces ahí dije ah bacán por parecer a la gente le gustó voy a hacer un tutorial y a la gente le gustó luego voy a hacer otro tutorial bacán ahí es que se me vino entonces ahí empezaron a quedar esas cosas para molestar pero por eso digo a mi no me gustaba ver tutoriales nada solo intentaba sacar lo que podía y sacaba bastantes canciones más que nada bastantes canciones de audio de original de machine y que más que pues que se yo a ver les voy a dar el sonido de ahí que más aquí pues este que más en esas épocas intentaba sacar los rips que podía pues bueno el whammy hay que ponerlo no lo voy a setear pero ya esa cosa que al principio creí que la canción como digo sacaba todo a oído y no me gustaba ver tutoriales entonces las cosas que hacía yo voy a tener que usar el afinador que pereza estaba cerca solo un medio tono como yo estaba sacando cosas de Audislave sabía que Tom Morello tocaba Shadow of the Sun con la última cuerda afinada en C ah no ese es Gasoline perdón pero también ese es en C Shadow of the Sun pues este pero ese no es el riff que está empezando ustedes Shadow of the Sun entonces como conocí esa afinación pero no sabía que existía el seteo de solo la octava abajo de un whammy y no sabía que Jack White tenía eso pues yo creí que había que bajar así la última cuerda y tocarlo así y creí que así se tocaba Seven Nation Army al principio y luego descubrí que ah vaya con el whammy esa cosa y listo entonces ahí empecé a aprender esas notas y como digo no practicaba mucho solo intentaba sacar a oído todo eso que me ayudó me ayudó sobre todo cuando empecé a sacar riffs idiotas de aves por ejemplo este son los No, 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 no. Y el solo más jodido de la historia. Y empecé a sacar todo eso. Y fue hermoso, pero luego me di cuenta que tenía que... Ser más estructurado con mis prácticas. Porque sacaba riffs y todo y no mejoraba mucha técnica. Entonces, ahí empecé a buscar ciertos ejercicios, todo. Me topé con un ejercicio de Tom Morello. Que no sé, hasta ahora no sé cómo lo hacía esa época. Porque yo, mis tres... Nuevamente, como no practicaba, tenía mala... Una muy, muy mala... Carajo, se me va la palabra. Mierda. Cuando tienes que hacer cosas y... Ah, se me fue la palabra por completo. Ah, estoy tan frustrado. Me quiero... No, me voy a acordar la palabra, carajo. Se joden todos. Ahora me voy a quedar aquí pensando hasta que me acuerde cuál era la maldita palabra que estaba pensando. Para poder hablar bien. Mierda. ¿Qué me... ¿Qué me sucede? Ah, no me acuerdo. Pero bueno. Era pésimo. No practicaba ni nada. Ya. No tenía una buena rutina ni nada. Se me fue la palabra por completo. Qué frustración. Entonces... Yo no usé mi dedo meñique en mis tres primeros años de tocar guitarra. Entonces, era este ejercicio de Tom Morello. Ya. Y luego van subiendo. Cosa de que... No sé cómo hacía con mis tres dedos eso. Ahora ya no puedo. Porque ya no tengo tan estirados. Porque ya uso el meñique. Cosa de que... Eso. Entonces, no sé cómo lo hacía. Y por eso, no sé si se han dado cuenta. Los ojos de águila de ustedes. Mi meñique se esconde brutalmente cuando no estoy usándolo. Y luego, ¡pac! Se estira y hago la nota. No sé si se han dado cuenta que mi meñique parece una araña. Así. Cosa de que estoy. Ah, estoy bastante flojo. Pero se dan cuenta, mi meñique se esconde, pero con miedo por detrás de todos los dedos mientras no lo uso. Y es porque no lo usaba por tres años. Entonces, ya se quedó de esa forma. Se dan cuenta cómo se retrae cuando no lo uso. Me da chiste ver cómo de la nada. ¡Pac! Se estira hasta acá. Entonces, soy malo. Soy muy malo. No, nunca practiqué bien. Soy un fracaso como músico. Si me hubiese dedicado a practicar, creo que estaría un poco mejor ahora. Porque sí, me falta bastante de todas formas. Pero déjenme ver qué más me dicen antes de seguir hablando de por qué soy tan mal músico. Haz un WA de Slash. No me gusta ese WA, carajo. Bueno, el WA nuevo, el que parece despintado y todo, es chévere. Pero es solo un WA modificado. De ahí, simplemente tienes que poner un MXR Distortion Plus antes del WA y listo. Ahí tienes el peda. Hola, ¿cómo estás? Acá desde Argentina. Miguel Bartios, yo estoy bastante bien. ¿Tú cómo estás? La Fender SG. Eso no he visto. He visto la Fender Les Paul. Esa Telecaster que tiene las prestaciones de una Les Paul me parece guapísima. Y también el extrato que tiene las prestaciones de Les Paul es hermosa. No me acuerdo cómo se llama, pero es belleza de guitarra. Vende tu gorro firmado algún día. Gracias por tener la amabilidad de responder mis dudas. Eres un bacán, Greg. No hay de qué, joven noisy boy. No me acuerdo ni de qué me preguntaste, carajo. Soy tan pendejo. Pendejo. Hay tantas preguntas que, carajo, ya no... ¿Para qué me voy a seguir dando vueltas en eso? Ya no puedo leer todo. ¿Te gusta el post-punk? Sí, tuve una banda de post-punk por una época, pero lastimosamente el baterista se fue del país y la banda murió. Es el tipo de música que me quiero dedicar. Bueno, consiguete un buen chorus y un buen compresor. Más que nada, si quieres tocar más post-punk. Un buen chorus, más que nada. Otra vez. Ya hay ganador. No le digan nada, por favor. Los que vieron el video saben cómo son las cosas. No le respondan a los que pregunten del sorteo. Toca algo de punk. El punk, como tal, no me gusta mucho. No sé, no sé. No le hago mucho al punk. En el audio uso un término para eso, que es quirúrgico. Hace 15 minutos. No sé de qué he estado hablando hace 15 minutos. A ver, voy a bajar más al leer lo que me están diciendo ahorita, porque si no... Disciplina, gracias, mierda. Sí, disciplina. Gracias, te amo, Juan. Qué tal, gracias, Juan Cruz. Eso, no tengo disciplina. ¿Cómo se me va esa palabra? Pero bueno, si no tengo disciplina para practicar. Soy bastante mal. Es más, les cuento algo. Hasta hace dos meses recién me di cuenta de que... Ah, este es el modo mixolidio, este es el modo lidio. Recién me di cuenta de qué modo es cada uno, así. O sea, así, así de mal. O sea, ya me sabía por tanto tiempo todas las formas. Entonces, o sea, está bueno ya. No me sé a la canción, pero igual, jódense. Lo que mejor me sé es que ya lo toqué en otro directo. No, ni siquiera voy a tocar eso, mueras. Ya, toda esa parte. Esa es la que sí me sé bien. Quirúrgico para el compresor limpio o transparente que decías. Ah, ya, de eso, sí. ¿Por qué no me quieren decir? Andaba en el trabajo. Mira el video. Si quieren saber más del sorteo, vayan a ver el video. Bueno, los que están ahorita, les digo, no necesitan comentar 30 mil veces lo mismo, porque lo que voy a usar para sortear simplemente toma una cuenta, un comentario por cuenta. No necesito ese spam. Gracias. Como digo, siempre los leo a todos y tengo activadas las notificaciones para cuando comentan algo para poder leerlos. No siempre lo respondo, pero me gusta leer, así que eso. De nada, joven. Gracias. A Mauri Pérez, de nada, yo lo dije. Lo lamento, no vi, solo vi el de Juan Cruz. ¿El audio que escuchamos es del microampli de atrás? ¿O estás usando la interfaz? Se escucha bastante. Es este ampli. No sé qué tenga de micro. Es de 50 watts y un cabinet de 100 watts. Si pongo mi mano, creo que ves el tamaño del ampli. Solo que está bastante, bastante atrás. Me da chiste ahorita que se ve un tanto diferente la perspectiva, pero bueno. Pero no, o sea, es el sonido limpio del ampli. Toda la distorsión que estoy usando son pedales. Es el pedal que voy a sortear después. Es el formal del tamaño del ampli. Con un poco diferente la perspectiva. Es el delimo infinito. Es el primer honorico風. Es el primer humor que se ve un tanto diferente laưới. Es el tema trans spirité. Es el beginsecito, se levantó a las personas que flu ¡Puta! Se cogió el cable ahí. ¡Mierda! ¡Ah! ¿Cómo es esta canción? Y lo peor es que sí me sabía esa maldita canción con los acords. ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡No! Estoy valiendo con todo. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Por favor, ayúdame. ¡Qué maldita! ¿Se dan cuenta? Me sabía todo ese intro de la canción y ya no me acuerdo de nada. ¡Mierda! Es que... Extraño tener tiempo para poder tocar. Hacía la línea de acordes que es pendejaza con el pulear acá y todo en el upper y luego tocaba esa parte. Y ya no me acuerdo de nada. ¡Ah! Me odio, odio. Todos. Me caen mal todos ustedes. ¡Ah! ¡Qué frustración! Acabo de llevar. Hola, Baruk. Reina López. Hace tiempos que veo el apellido de Reina. ¿Qué opinas del Reverb Boss RV6? Me gusta bastante. ¿Qué diferencia hay entre un pedal compresor óptico por análogo? Eh... óptico es análogo. Por si acaso. Gori, ¿has probado el pedal armonizador? El de Boss, sí. No me gusta para nada. O sea, es chévere las armonías que te da, pero no me gusta el tono que tiene. Ese tono suena demasiado. Es que yo estoy tan acostumbrado a... a esta clase de armonizador. Ese sonido de armonizador. Ah, el micro del ampli, perdón. Sí, es ese. Ese condensador está tomando el sonido. Perdón, yo leí micro ampli. Sí, es el condensador con un poco del sonido del cuarto, pues, que está tomando este de acá que está cogiendo mi voz. Estoy acostumbrado a ese sonido un tanto dañado que tiene el whammy, que me fascina. ¡Gracias! 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 Estoy acostumbrado a eso, entonces no me gusta el Boss Armonizer, la verdad. Lo tuve, tuve el PS5 y no me gusta ese sonido. ¿Cualquier cosa se puede arreglar en una guitarra eléctrica y acústica? Sí, solo que unas... Solo que debes considerar el tiempo y costo que puede tomar, que puede generar el arreglo. Pero sí, mástil roto es pendejada arreglar. Todo el mundo dice, ah, ¿qué? Cuenta de los peores trabajos cuando se rompió un mástil. Mástil roto no es algo... Es huevada arreglar un mástil roto, ¿ya? Lo más jodido sería repintar la parte donde se rompió y rellenar bien a que no se vean esas pequeñas fracturillas que quedan en esa pequeña línea de la unión. Pero de ahí no es gran cosa. Si se rompen dos, pégala y dale otro acabado. Se rompe todo lo que está el puente salido, rellena toda esa parte, pon un veneer o un pedazo de madera ultra delgado por encima a que no se vea tanto el hueco que rellenaste, que sea de la misma madera y vuelve a darle un acabado. Se dañó un micrófono, lo puedes rebobinar, puedes comprar alambre de cobre o rebobinarlo. Obviamente es un tanto difícil hacer que suene idéntico como sonaba antes porque ya al cambiar la bobina y todo vas a cambiar el sonido, pero se puede arreglar. Y se rompió el imán, cambia el imán. Se rompió el puente, cambia el puente. Y se dañaron los trastes, lo que sea. Puedes retrastear, puedes darle un radio diferente. Sacas los trastes y los lijas con un radio diferente para que se sienta mucho más curvado, más plano. Lo mismo la parte de atrás, puedes lijarlo a que el mástil se sienta más delgado. Hacerlo más gordo, no. Pero haces eso. ¿Qué más? No sé qué más. La electrónica puedes cambiar todo. Puedes hacer un golpeador nuevo con el mismo material, con otro material. Como esta, pues que como siempre digo, el golpeador lo hice yo con plywood, con madera. Entonces, sí se puede arreglar todo. Y lo mismo en acústicas. Puedes pegar todo, poner parches. Es un tanto diferente. Si tienes una ruptura a lo largo de uno de los lados de la acústica, puedes por dentro pegar unos cuadraditos de madera. Para que unan ambas partes por dentro. Aparte de, obviamente, poner pegamento a lo largo de todo eso. Entonces, se puede hacer bastante. Para arreglar todo. ¿Te dolió la muerte de Ivan Hallen? No me dolió, pero sí me entristeció. Sí, sí. Siempre que muera algún músico que admiro, sí me quedo todo el día como con ese peso. No sé qué mierda, porque cuando murió Chris Cornell también me sacó la madre, pues. ¿Algún looper que me recomiendes? TC Electronics Dito Looper. ¿Ultra sencillo? En mi opinión, no necesitas más. Estratopole. Eso. Tío, una... ¡Ah! Se movió todo. Tío, una pregunta. Hasta ahora tengo una acústica. ¿Qué canción de fingerpicking me puede ayudar a mejorar? Depende del tipo de fingerpicking. Pero, si quieres ir con una no tan difícil, pues Dust in the Weed. Ya, toda esa canción. De ahí, si quieres algo más fingerpicking, puedes practicar en la acústica. Si, a mí me gusta complicarme la vida. Porque es más simple esa parte. Pero... ¡Ay, sí! очь. Música Esa es más difícil, te puede ayudar Depende del nivel en el que estés Dos horas de directo Y creo que este directo va a ser un tanto corto Estoy demasiado cansado la verdad Creo que con dos horas estamos bien Alimáteme por favor, estoy cansado No, ya luego vamos a terminarlo Por ahora sigamos hablando un rato Y bueno, quiero otro tip musical, cierto La otra vez hablamos un poco Y esto aplica tanto en lo que hablamos en el directo pasado Para tocadas y todo eso Como ahora como músico Para obtener sonidos diferentes A ver, lo que dije La musicalidad es mucho, mucho más importante Que simplemente tener una, entre comillas Buena técnica Mucha gente confunde, esa es otra cosa Dicen, ah toca rapidísimo, que buena técnica No es buena técnica Buena técnica es tener mejor dinámica Es poder mantener mejor tiempo Todo algo metrónomo Eso es mucha mejor dinámica Que solo tocar rápido también Entonces, aparte de eso Cosas fuera de tocar tu instrumento Saber posicionar un micrófono Que ya lo dije en el otro directo Pero me parece que es bueno recalcarlo Conocer que si mueves el micrófono Más hacia afuera de ese centro del cono Este es el cono del amplio Ya, ahí está el centro Y acá el cono Ya Entonces si está en el centro Va a sonar más agudo Y mientras más lo alejas Va a sonar más grave Y otra cosa Esto Ahorita estamos hablando de esto ¿No? El en X Y en Y Es técnicamente Es similar Pero también pueden probarlo así Pero lo que no hablamos Es el eje Z Que tanto lo alejas Y que tanto lo acercas Porque hay algo que se llama Proximity Effect Que sería el efecto de proximidad Se llamaría así Se traduciría así ¿No? Que básicamente Mientras más lo acercas Va a haber más bajos Mientras más lo alejas Va a haber menos bajos Entonces Es algo así Si estoy hablando ahí de cerca De seguro que se escuchan Más bajos en mi voz ¿No? Pero si me alejo más Se escucha lo que estoy hablando También ¿No? Pero ya no hay tantos bajos Ya se pierde bastante Esas frecuencias Entonces Ese es el efecto de proximidad Si me acerco más Va a haber más bajos Si me alejo Hay menos bajos Lo mismo Si hablo desde más arriba Si hablo en el centro O si hablo desde más abajo Se dan cuenta Entonces Hay una gran diferencia Entre eso también Al rato de microfonear Un amplificador de guitarra Así que tengan en cuenta Todo eso Cuando estén queriendo grabar guitarras O obtener un sonido Tanto en estudio Como en vivo Así que Tengan eso en cuenta Eso A ver Déjenme ver que más Satriani Sí Carajo Estoy tan frustrado De que ya no me sé la canción De que ya no me sé la canción 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 Ah Blackbeard de los Beatles también Blackbird Oye Sí ¿Qué opinas del Whammy Ricochet? Es chévere Una opción bastante simple Pero tienes que ajustar La velocidad con la que Se va moviendo Entonces Pierdes un poco Esa expresividad Del Whammy Por ejemplo Porque te das cuenta Hay unas que son Y la última es más lenta Entonces pierdes un poco Esa clase de expresividad Pero de ahí me gusta Porque obviamente Tiene el sonido Del Whammy Que me encanta Mejor combo para principiantes ¿De una Les Paul o Strato? ¿Combo de qué? Es que Esa es la cosa Para principiantes Es lo que sea Que a ti te guste Si quieres ir Con algo más pesado Puedes poner una Les Paul Porque tiene Hobbockers Si quieres por algo más limpio Una Strato Que tiene Single Coil Pero de ahí No es que una sea mejor Que otra para comenzar ¿También cantas? No No canto Para... Créanme No canto Lo mejor que puedo hacer Es gritar En la nota que es Como un lunático Y nada más Yo toqué al vivo Con Strato y con Les Paul En mi personal Prefiero Les Paul Nuevamente Depende del clip ¿Sortarás una guitarra A las 5K de 10K? Nunca 100K Para una guitarra ¿Los bajos de Squire Tienen el alma En la parte de abajo Del mástil? O sea Para ajustarla Hay que decir No Es por arriba Y los Fender también Solo los Fender Vintage Correct O los que son basados En algún Vintage Tiene por debajo El ajuste que tienes que Sacar en el mástil De ahí La barra tensora De todo Se ajusta por arriba Toca Foxy Lady No hay un riff Más bacano Bueno Sería con esto No hay un riff Y los bajos de Squire Y los bajos de Squire ¡Gracias! 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 Ya sé que es bajada la afinación, muéranse. He venido un poco agresivo el día de hoy, lo lamento, los amo. Pero también me caen mal. Está mejor. Buen ese tip de micrófono del amplio, ese efecto de proximidad no sabía. Claro, eso ayuda bastante también, por eso si ustedes ven en los simuladores de cabinet más caros, que ya tienen los IRs, o Impulse Response, o respuesta de impulsos, tienen ese eje Y también para ajustarlo, para moverlo, cosas que pueden irse de lado a lado con el micrófono para ver dónde suena mejor. Entonces, es por eso. Señor Joven Gorila, vamos a colaborar en un tema. Quiero que esté tu guitarra en un tema de mi grupo. ¿Cuánto me vas a pagar, hijo de... O sea, si quieres, mándame para ver si puedo hacerle algo todo bien. Combos versátiles de guitarra. Ambos son versátiles. O sea, lo que pasa es que estás comparando manzanas con naranjas. No tienen nada que ver. Ambos son dulces, ambos son guitarras. Y ambos te dan jugo, ambos te van a dar un sonido. Pero cada uno es totalmente diferente. Es el problema de cuando quieren comparar una cosa con otra. No tiene nada que ver. Por algo no estoy con una sola guitarra en todo. Pues tengo todos los micrófonos. Ahí tengo los tipo Gretsch. Ahí tengo single coils. Acá humbockers. La rosada que no se ve. Tengo los P90. El P90. Entonces, es... Con todo el respeto, pero es inútil intentar comparar Strato con Les Paul. Me he dado cuenta de que eso... Y esas comparaciones quiere hacer bastante la gente cuando está comenzando a tocar y todo. Por eso... Lo más versátil es tener humbockers y un push pull. O sea, que puedes irte de... Lo mismo acá. Es mucho mejor eso. Mr. Gorilla, tengo una duda. Entre afinar la guitarra en Re y hacer Drop Re, ¿cuál elegirías para tocar? Drop D. Solo por los riffs que hay para eso. Solo por la clase de riffs que puedes obtener ahí, pues. Me gusta esa clase de cosas. Si no, mandar acordes, pues. Me gusta hacer una guitarra en Re y bailar con la musica de tono de tono de tono de tono. Me gusta hacer la course de combinación de tono de tono de tono de tono de tono. Me gusta hacer fácil quedarse. Sí, incluso. Me gusta la discusión. O sea, afinar en el Re estándard para eso uso el Whammy y ya me bajo la afinación completa con ese, listo. Me gustan las afinaciones alternas Antes que la standard En diferentes tonalidades Por ejemplo Ya, ahí tengo afinado en re, verás Listo Reggaetón es música simple No necesariamente Al igual que el rock Y el metal Puede ser simple Pero no es necesariamente simple ¿Qué opinas de las guitarras Ivanes Gio? Me gustan bastante Bastante ¿Valen la pena? Lo valen ¿En tu opinión? Son muy buenas Son muy buenas La gente tiene esa Esa preconcepción Tiene ese Mal pensamiento De que Oh Epiphone Oh Squire Oh Ivanes Gio Son excelentes las Gio Bueno Los que no conozcan Los que sean nuevos Nuevamente bienvenidos Pero Esta guitarra A todo el mundo le encanta Y esta es una Ivanes RX Y todos Ah que bacán ese modelo Claro porque es la predecesora De las Gio Esta guitarra es Técnicamente Peor que una Gio Porque luego las Gio Salieron luego de esta Serie que yo tengo Que es la GRX Conocida como Ivanes Gio Esta es una mucho más antigua Y peor técnicamente Y me encanta Y a todo el mundo Y a todo el mundo le encanta Entonces Son muy buenas Son muy muy buenas Una Gio Con buenas modificaciones Te sale mucho más barato Que una Prestige Que tal vez Te guste Que te guste menos Que una Gio Modificada incluso Entonces eso Suena cañón Esa guitarra Que bueno Healy in the name Al un día comprarás Una Red Special No Carajo Ya me han preguntado Mil veces En mil directos De esa Red Special Me gusta Pero la verdad No me interesa Hay una gran diferencia Entre el hecho De que te encanta Una guitarra Y querer tenerla O no Y porque comentan Lo mismo De dos cuentas diferentes Carajo Porque son así Bueno Bueno Técnicamente No he llegado A leerlos todos Porque me salté Ni sé cuántas Preguntas Así que Tampoco es que no he Que nos hemos quedado Sin preguntas Es que me salté de todo Pero ya Igual Como dije Este directo Va a ser más corto No sé qué tanto más Tengo que decir Y no quiero alargarlo Innecesariamente Para ustedes tampoco No quiero tenerlos aquí Con nada más Fuera de eso Ya les conté Cómo empecé a aprender Qué cosas practiqué Canciones para sacar Eso Canciones para sacar ¿Quieren que les diga Unas cuantas canciones Que a mí me ayudaron Para A ver si quieren sacarlas No sé si sea su estilo Pero tal vez les guste Si quieren Hablemos de eso un poco Y me despido Si no me despido ahorita Porque igual no tengo Mucho más que hacer Que decirles ahorita La verdad Quiero Estoy destruido No es historia de ahora ¿Quieren saber un poco de eso? A ver Aquí hay una pregunta De hace más de una hora Solo subí Y leí esto A ver si entendí del todo Primero buscas las notas Que coincidan con la línea vocal Sí Y de ahí ves Qué modo griego contiene Esas notas Así es Y de ahí ya puedes Ir moviendo Por el diapasón Con ese modo Técnicamente Sí Y bueno Los que estaban preguntando De cómo hacer Para entrar al sorteo Y todo eso Pues Vayan a ver El video Mierda Así de simple Técnicamente Sí La cosa es que Tienes que ver Cuál es la nota base Cuál es la nota En que recaes Al final Por ejemplo Like Stone Está en Do En Sol Eólico Porque recae En Sol Y tienes las notas Ese es el solo Por si acaso Es típica de Tom Moreno Simplemente repasa La escala Pero con el whammy Ya tiene toda esa connotación Pues de Pero es O sea No solamente Para saber El modo en el que cae Tienes que saber Cuál es la nota base Que la vas a escuchar Mientras sigues tocando Así que Eso nomás En el resto de cosas Estoy acostumbrado A directos largos Gracias a Twitch Por mí no hay problema Bueno Bueno Que buena canción Está sonando Quita la música Vale la pena Ver este directo Uno y mil veces Todo bien Todo bien ¿Qué es lo que estaba sonando Que les gustó a ustedes? Era No Era esta canción O era esta canción No No estoy escuchando Por si acaso Lo que ustedes escuchan Solo estoy a ciegas Haciendo click Ahí Fue la que puse primero O la que puse después Porque me sentiría bien Si es que es la que creo que es Pero bueno Mira el video Gracias Eso Vayan a ver el video Carajo Joder Ni siquiera hago un directo De 10 horas Que me como esas 10 horas Bien Bueno Los que no sepan Ya hice la promesa Voy a hacerlo Cuando lleguemos A 10 mil suscriptores Voy a hacer un directo De 12 horas Me guste o no Y Lo voy a hacer En domingo Como siempre El día que lleguemos Pero eso si voy a empezar A las 10 de la mañana Hora de Ecuador Carajo Para terminar A las 10 de la noche Y no morir Mister Gorilla Si por favor Ayúdanos con canciones Para sacar A modo de tarea A ver Les voy a dar Buena clase De hoy Más Si 11 Joven Que más King Gorilla Que banda Que va iniciando Es tu favorita Actualmente ¿Tienes alguna recomendación De banda O artista emergente? No realmente No he seguido Nada de música La verdad Si Y como se llama La primera que pusiste Se llama Prisión Gracias Almorzadas ahí En el directo No se que voy a hacer La verdad Creo que me va a tocar Mandarme un tremendo Mookbang Así con una pizza O algo en medio del directo Porque 12 horas Tengo que comer algo Así Soy Luis Gorilla Y este es mi masterclass A ver A ver Lo que estaban diciendo Solo Si Esta canción Y Donde está Ya Esa canción La escribí yo A lo largo de dos directos Que duraron 9 y 7 horas Si no quieren verlos Créanme que no los juzgo Yo tampoco lo haría Pero si La escribimos a lo largo De esos dos directos Ahí con los men Que estaban viendo Estábamos viendo ideas Y todo Y quedó esta canción Pues Entonces Que bueno que les guste Gracias No la he sacado Ni nada Soy una perra Soy una perra insegura Y según yo La canción puede estar mejor Quiero regrabar voces Y todo Y sigue ahí Nunca la he sacado No sé si la voy a sacar Hay gente que me pregunta Cuando sacarías un disco Y la verdad Soy demasiado inseguro De lo que escribo Y de lo que hago Como para sacar un disco Todavía A pesar de que sé Que hay canciones Que podrían quedar bien Como esta que está sonando Además Si hago un disco Lo haría 95% instrumental De todas formas Pero bueno A ver Consejos o tips Para bandas Eso Si quieres consejos o tips Para bandas Mírate el directo pasado De De anécdotas De un músico Sin paga Ahí Creo que di Todos los tips Que pueda dar Para bandas Para sus cuestiones Tanto de escena Como de sonido Como De negocios De dinero Todo eso Ahí hablo de todo eso Así que si quieres consejos Anda ese directo Solo le cambiaría un poco Los gritos Lo haría más melódico Eso mismo Es que esa canción No sé La parte instrumental Me gusta Pero bueno ¿Cómo la busco? Es que eso digo No la he sacado ¿Crees que la música Con instrumentos Seguirá alguna evolución? Si Siempre evoluciona No he escuchado Polifia Carajo Es excelente Bueno Esa es una banda Que ya tiene años Pero es relativamente Emergente Eso me encanta Mr. López Me enseñó esa banda Pero Muy bacán Tu canal y contenido Gracias por responder Acerca Acerca de las Gio No hay de que Gustavo Gracias por Por decir Que te gusta El canal Básicamente Tengo una que conseguí Hace varios años Muy barata Y que estaba abandonada Ey Ponla bien Ponla bien De seguro te gusta Aplícale alguna modificación O alguna cosa Te va a gustar bastante La guitarra A mi me gustan mucho ¿Qué opinión tienes De la música moderna? Casi no tiene guitarra eléctrica Si lastimosamente es así Pero me gusta Hay música moderna Que me encanta Y Simplemente No hay nada de malo O sea La música de guitarra Está pasando su etapa Ahora está regresando un poco Depende de los músicos Que estén entrando ahí Por ejemplo Si escuchan Algo de música moderna De Estados Unidos Por ejemplo Un artista Que se llama Joji Antes conocido como Filthy Frank Pero Joji Es música Moderna Y si escuchan Uno de sus Recientes sencillos Run Tiene un solo de guitarra Al final Y la canción es excelente Y es un artista Del mainstream De lo que está ahora En boga Y tiene un solo de guitarra Entonces Está transicionando Simplemente hay variaciones De vez en cuando Transicionan Cosas así Pero Es eso Más que nada Como digo Es porque Todo el mundo Toca los mismos licks Todo el mundo Toca lo mismo de siempre Todo el mundo Quiere tocar blues Hasta ahora Todo el mundo O sea Es bueno el blues Carajo No me crucifiquen Pero todo el mundo Toca blues Todo el mundo Quiere tocar como Infimals Neoclásico Todo el mundo Quiere tocar como Petrucci Y nadie se está preocupando En intentar sacar su voz En intentar sacar algo nuevo Por eso la música con guitarra Se está muriendo Les guste o no Pero luego Salen músicos Por ejemplo Wolfpack Que siempre digo Es más Si quieren sacar algo Algo funquero Busquen Wolfpack Siempre digo esta canción Ya Enójense Pero me encanta Este Buena producción de acordes Practiquen eso Y esa banda Está creciendo como El diablo Obviamente Es más basado En los bajos Esa canción El bajista Es abismalmente Increíble Tiene bastante guitarra Muy buena Satriani Sigue saliendo Bueno obviamente Son los dioses Que ya tienen años También Pero por ejemplo Ahora con el activismo Que hay Hay mucha música Por ejemplo Busquen Ahora otra cosa Lo que se está muriendo Relativamente Más que la música Con guitarra Es la música Entre comillas Virtuosa El tocar rápido A nadie le interesa Ya el neoclásico Porque Es lo mismo De siempre A nadie le interesa Esa clase De rock Ochentero Que tiene O metal Ochentero Que tiene Esos solos de guitarra Porque son brutales Son geniales No hay mucho más Que hacer en eso Es un género Que se saturó mucho Con bastantes cosas similares Entonces Se perdieron bastante En todo eso Entonces ya Que más podemos hacer Pero bueno Hola mami Hice un corte de luz En toda mi casa Pero regresé Joven Broccoli Como esta Entonces Esa es la cosa Con música Pero si ustedes se van ahora Lo que digo De Joji Ahí tiene un solo de guitarra Polifia Esta bestial Se van a buscar Se van a buscar Ahorita Covet Bulfpeck Que es otro género Es funk Disco Y ahí tiene sus guitarras Y están creciendo bastante Entonces simplemente Depende de encontrar su voz Y sacar algo nuevo ahora Porque la gente ya está cansada Ahora Todo el mundo está tocando Esta especie de Neo soul Todo el mundo está con El mismo tono De mierda O sea Es un buen tono Pero me tiene harto Así Todo el mundo tocando lo mismo Los guitarristas de Instagram Salió Polifia Covet Ahora todo el mundo Quiere tocar eso De Star Todo el rato Y toda esa huevada O sea Bacán Pero el problema Es que todo el mundo Me gustó Y todo el mundo Toca lo mismo Y la gente se aburre Y ya no les interesa Y por eso Luego empiezan a morir Esos géneros Porque se satura Se satura Como el diablo Por eso Ustedes ven el pop El reggaetón Cada vez tienen Samples diferentes Cada vez sacan Líneas de bajo Buenazas Esto de Dua Lipa Que tiene No me acuerdo El nombre de la canción Pero tiene una línea Bajo abismal Es simplemente Porque cada quien Está encontrando Su voz en su instrumento Y eso es lo que Está saliendo Luego sale un poco De hip hop Todo Cada quien Con sus samples nuevos Líneas vocales nuevas Sonidos diferentes Eso es lo que pega Simplemente Tener tu propia voz Me he dado cuenta De que mucha gente Conforme empecé Yo a formar mi voz Ahora a todo el mundo Le encanta Que yo esté Pucha A pesar de que el funk Es de los setentas Pero es por el hecho Que luego Mientras estoy con una base Funkera Empiezo A meter Solos medios Atreanescos Y luego efectos Tom Morello Y huevadas Así Por ejemplo Este Hay canciones Que he grabado Que tienen Bastantes cosas De fondo Les voy a enseñar El sonido Les voy a enseñar Es simplemente Crear sonidos Con la guitarra Esto suena Como todo Menos como guitarra Cortas Entretenías Lo farelo Lo farelo Tu Em�든 ga Lo 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 y se inventan sonidos así y luego alguien escucha eso y dicen oye, graba algo en eso por ejemplo, Satriani, hay canciones a las que le han invitado a tocar, y el man no está como siempre todo el rato tocando ahí, se pone a hacer efectos con el delay, hacer esto, hacer esto porque eso es lo que trae a la gente algo nuevo no tocar neoclásico mil veces o tocar Glasgow Kiss por quinta vez ya y nuevamente, hay mucha gente este es el problema de los de algunas personas en internet toman todo de una forma tan bidimensional y no ven el mensaje real ahora, porque dije eso a mucha gente decir bro, pero por qué no te gusta ImpiMastream, qué tiene de malo si el man toca bien a de ser porque tú no puedes tocar como el man que estás envidioso así huevón, eso no me interesa el man es fantástico, Petrucci es increíble no necesitamos veinte Petrucci más no necesitamos treinta más tocando el mismo neoclásico ya, no necesitamos a cincuenta pelados ahora tocando todos la misma goat de Polifia ya, intenta por eso es lo que les dije al principio ustedes empiecen a sacar leaks, modismos de cada canción y todo eso lo tienen que amalgamar para generar, crear su propio sonido algo que la gente guste que sea algo nuevo no estar bluseando todo el rato luego viene una banda de cinco boomers quejándose de que la gente no aprecia la música de hoy porque su bandilla está tocando el mismo, la misma progresión de blues con los mismos leaks de blues de hace cincuenta años y se quejan de que la música está muriendo huevón, no, el problema es que no sabes innovar te da pereza de buscar cosas nuevas otros sonidos puedes tocarte un blues con modismos nuevos y te va muy bien ustedes ven a John Mayer que está tocando huevadas fantásticas y muchas veces encima de blues y todo pero es por las técnicas que él tiene y esa clase de cosas como les dije antes John Mayer, si se pueden escuchar Neon por ejemplo es brutal la técnica y todo y luego le ven tocando un blues luego le escuchan tocando algo diferente es genial es porque innova va cambiando cosas va mezclando sus influencias para tener su propio sonido ya entonces ese es el gran problema todo el mundo uy se va a descargar mi computador entonces todo el mundo piensa que la música con guitarra está muriendo que el rock está muriendo no es así lo que pasa es que la gente se harta se satura de lo mismo de siempre ya ese es el gran problema entonces ustedes por ejemplo si quieren pónganse a a tocar punk pero luego metan algún cambio de tiempo brutal y hagan este que se yo punk progresivo huevadas así invéntense estupideces ya el problema es que todo el mundo se queda estancado en lo mismo y luego se quejan de que ay ya no crees en nada ay es que ya nadie aprecia eso y nadie aprecia eso bro no es que nadie aprecie es que ya hay demasiada gente haciendo lo mismo tienes que sacar tu propio tu propia voz tu propio sonido ese es el gran problema ya me alargué demasiado pero es que ese es el problema todo el mundo quiere tocar el mismo rock and roll y que todo el mundo lo siga siga apreciándolo como si fuese lo nuevo de esta generación no es así cada generación tiene su timbre por ejemplo en los 20's el timbre generacional de los 20's era jazz las orquestas de jazz que tenían una sola línea pero que se escuchaba increíble se escuchaba gorda porque eran 5 instrumentos de viento armonizando la misma línea y se sentía increíble ustedes vayan a escuchar de Duke Ellington este es algo verga se me dan los nombres ahorita pero este es jazz en esa época luego este vino el swing no estoy en orden cronológico por su caso pero rock and roll luego llegaron más pesados luego empezaron que ese 60's pues Hendrix 70's tanto hay cosas más pesadas como el disco y el funk luego 80's Van Halen 90's empezó a tener un cambio empezó a ver música más electrónica el hip hop empezó a ver todo eso luego en los 2000 vino la época en la que empezaban a combinar géneros diferentes como rap con rock bueno eso desde 90's fue el rap metal version of the machine luego entre 90's 2000's Linkin Park un poco de electrónica con metal y un poco de rapeado luego vinieron 2010 empezó a poner más electrónica la cosa 2020's ahora están regresando a cosas electrónicas con un poco de guitarra con un poco de hip hop es todo mezclar cosas se dan cuenta ahora ustedes escuchan cosas escucha gente mezclando blues con un poco de hip hop y luego le meten en medio un poco de jazz y funk y suena genial porque están mezclando cosas están encontrando su propia voz suena ya como un disco rayado pero es que en serio ese es el gran problema la gente quiere que luego de 50 años el público de ahora siga apreciando como si fuese algo nuevo lo de hace 50 años cuando ya es más que viejo les guste o no puede ser clásico puede ser excelente pero no es nuevo hay que seguir cambiando hay que seguir buscando cosas nuevas así de simple por eso todo el mundo luego de 50 años es que no suena como el Marshall que estaba usando Eddie Van Halen es que no suena como ese Vox es que huevón no me interesa que suene así o no lo que me interesa es que suene bien en una mezcla no seas pendejo ya déjate de estar en eso entonces si te gusta como suena bien pero no te pongas a estar como una perra porque a la gente no 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 le paró bola no le hizo caso no le gustó lo que tú grabaste con ese tono de un Marshall vintage sobre este man que está usando plugins digitales ya se quedan demasiado en eso pero ya me estoy divagando perdón déjenme leer algo que me dicen porque estoy como huevón divagando ahorita de la forma más bestial posible joven peluca no me hables recién llegaste me caes mal no mentira consejos o tips o tips o la bandas ay 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 muy bacán tu canal ay ya si ahí me quedé vea colombia algún día los visitaré a todos carajo por ahora no puedo pero si quisiera algún día cuando tenga el presupuesto joven gorila tengo una duda un daisy chain funciona igual que una fuente china de power supply o que ventajas tiene usar fuente en las fuentes chinas lo único que hacen es que te filtran ligeramente cada salida pero es como sé decir un daisy chain glorificado porque son y esta es la gran cosa esto dije hace ni sé cuántos directos son salidas filtradas o sea es un daisy chain con un poquito de filtro pero si un pedal hace corto te va a pasar el corto a todos si un pedal mete bulla se va a pasar un poco la bulla a todos porque igual ahí el filtro te va a cortar un poquito entonces hay una gran diferencia entre eso y los power supplies que cuestan como 180-200 dólares que son salidas aisladas que eso sí son fantásticos yo tengo aquí uno con salidas aisladas que es un Karl Martin Pro Power fantástico si un pedal te hace corto el resto te sigue funcionando si un pedal hace bulla no se filtra ningún otro entonces es excelente entonces esa es la mayor diferencia por eso ustedes ven ah se ve bonito la cajita con salidas y cuesta 50 dólares ¿por qué es tan barato? porque no son salidas aisladas ¿por qué cuesta más lo otro? porque las salidas aisladas necesitan un pequeño transformador para cada salida eso es lo que las aísla por eso cuestan más entonces de ahí viene esa gran diferencia ¿cuál es tu edad? tengo 25 años mira chiste tanta gente bueno no está pero bastantes comentarios en el video de Rolando Mora ya estás bastante viejo para estar con estas cosas ¿qué te puedo decir? bro Rolando Mora tiene como 28 años creo 29 no tengo idea yo tengo 25 man eso es hasta mayor que yo no me jodas y aun así fuese más viejo me vale ver yo hago lo que quieras mi canal muéranse yo les recomiendo a Crump gran banda no he escuchado perdón recién me pude conectar lo voy a haber resolvido todo bien joven peluca todo el mundo está tocando el estilo de es maverico que me encanta esa es la cosa todo el mundo es que harta no quiere decir que no estés tocando bien no quiere decir que suenes mad simplemente que ya harta lo mismo de todo a cada rato hay gente que cuando por ejemplo con Adrián fue así al principio me enseñó otra banda digo pucha man suena a polifio o sea está haciendo las mismas técnicas gran cosa es increíble como toque y todo pero ya wey ya no conozco a Jaime al tozano he leído el nombre varias veces aquí en los comentarios de los chats en vivo pero no sé quién es y recuerden mis jóvenes músicas Roma no se construyó en un día también wow esos subbajos toda esa hueva esto es solo un comentario en mi país esto solo solo es un comentario en mi país supongo que muchos otros al igual no se aprecian los nuevos grupos de innovación y solo aprecian el mismo rock nacional de hace 20 30 años eso también ese es el problema de la industria musical como tal y no te dejan crearte un nombre por ti mismo y por eso en el directo anterior les dije cómo tienen que hacer para ustedes hacer autogestión porque no van ustedes como banda no tienen que esperar que ah ya nos dieron un contrato en una disquera lo logramos no para nada más bien si les dan contrato en una disquera ahora ustedes son perras de esa disquera ustedes van a hacer lo que ellos les digan pueden grabar un disco entero que a ustedes les fascine si la disquera no quiere ese disco no se publica así que ustedes tienen que hacer autogestión si quieren sacar sus propias cosas porque ahora mucha gente combina eso entonces ese es el gran problema aprecian a lo de hace 20 30 años todo bien y no sale lo nuevo porque porque están preocupados en que queremos que nos vean ellos que nos contraten entonces no ustedes háganse autogestión ustedes busquen tocadas como dije en el otro directo ustedes graben su música y luego busquen tocadas pero ahí vayan a ver ese directo para más cosas de autogestión y todo eso porque si no no mucha gente quiere firmar con una disquera quiere ser parte de una discográfica y todo eso no hay disqueras que se portan buena gente y todo por ejemplo con Soundbreaker casi nunca hablo de esto pues yo tengo Soundbreaker Records con Dani gran amigo le amo a ese hijo de su madre entonces soy productor de la disquera yo y de la como quieran decirle del sello lo que sea entonces ahí estoy produciendo recién una banda que se llama Floreana una canción nueva y aquí es lo que ellos traen nosotros vemos que tal todo le hacemos cambios todo pero su canción sale hay otros manes que dicen no me gusta esa canción no vas a sacar esa canción el presupuesto se va para otra cosa y se va para otra cosa y para otra cosa y no necesariamente lo que ustedes quieran como banda entonces por eso o sea carajo eso sucede desde hace años miren a Pink Floyd con Half a Cigar se están contando toda la historia de como les tratan como músicos es una mierda las disqueras ustedes hagan su propia autogestión por eso están esperando a eso a eso a eso y luego nadie les va a parar bola porque ustedes se están concentrando en eso en vez de crecer como banda ustedes mismos crecer como músicos y ahí se pierde bastante eso también y nuevamente o sea ya vayan a ver si directo si quieren más cosas de eso por ahí si pero si hay bastante gente que tiene eso acá por ejemplo todo el mundo sale Mileto y Vasca y Bajo Sueños y Ecuador no es más que eso y les vale verga en bandas que están saliendo ahora Floriana me gusta esta banda que estamos produciendo cuando salió Noca también de ahí la madre tirana le teléfono si quieren bandas de rock nuevas este Santa Muerte tuvo la suerte de que si pudieron pegar muy buena banda acá en Ecuador este Jodamasa pues también es la otra que todo el mundo Jodamasa y nada más hay muchas bandas buenas o sea son buenas bandas también pero hay muchas bandas buenas ahora ah y sobrepeso también no me crucifican entonces son buenas pero carajo ya también 20 mil veces el mismo concierto de Bajos Sueños de Vasca ya dejen salir a las bandas nuevas y acá a veces pasa eso también porque como digo hay muchas bandas que se centran en solo eso y no y el otro problema es que las bandas nuevas ay es que esto no va a pegar en mi país no hagamos eso es que esto huevón no pienses en tu país piensa en el exterior piensa siempre en lo que va a salir en el exterior hay bandas que a la gente ni le interesa en su país y son grandes en otros acá o sea como ejemplo incluso vean este canal está creciendo y todo de poco a poco la mayoría del público no es de Ecuador son de México son de Chile son de Argentina Ecuador está más abajo hay gente de España y todo les gusta todo eso bueno ahora que digo eso cabe recalcar que los quiero no en serio o sea los amo a ustedes por estar aquí también y todo pero dejen esa es otra gran cosa que mucha gente se hace es que no va a pegar en el país y no va a pegar y no va a pegar y luego se quejan de que ay la banda no crece ni nada porque no estás haciendo lo que tú quieres que va a lo que decía antes pues ustedes encuentren su voz no hagan lo mismo de siempre hay tantas bandas acá también que han intentado hacer lo mismo que hacía Vasca lo mismo que hace Bajos Sueños lo mismo que hacía Jodamasa y sale Mileto y luego dicen ay pero las bandas nuevas no crecen porque estás intentando copiar algo que ya tiene éxito entonces piensa también carajo perdón estoy cansado por eso estoy más pendejo ahora no hay mejor manera de pasar desapercibido que seguir todas las tendencias y hacer lo mismo que el resto también es que esa es la cosa esa es la cosa todo el mundo hace lo mismo ya cansa te estás metiendo a todo ese mercado sobresaturado entonces no me encanta tu visión de la música que bueno que bueno que alguien comparta las las potencialmente idioteses que digo argumentablemente idioteses toquemos bachata con una guitarra con game y distorsiones al máximo sería algo nuevo si lo sabes mezclar como dije gran parte de ser músico no es solo tocar rápido ni nada sino de saber mezclar y saber ser músico pero si lo sabes hacer te puede ir bastante bien también mezclen cosas grunge grunge es buenazo también bastante gente quiere hacer grunge ahora marty friedman introducción de la música japonesa en el metal ahí está dense cuenta por eso el neoclásico pegó durísimo en su época porque clásico con metal o sea excelente pero todo el mundo hace lo mismo ahora que eso ya pasó hace años range of the machine buenazo en esa época ahora pega también porque no hay tantas bandas que hayan hecho muy bien esa combinación entonces por eso es que tiene todavía ese auge depende del tipo de música por eso el country por ejemplo hasta ahora sigue siendo lo mismo y casi tiene sus pocos seguidores así de culto por poco pero en general el country casi no pega fuera de eso porque es lo mismo son demasiado conservadores con cómo debe sonar los corridos tumbados son la montación de género más reciente según yo no he escuchado eso hagamos chicha con guitarras eléctricas mientras tocamos maracas rapeados tienes toda la razón gracias joven samuel carajo no te había visto desde el principio del directo iban es llego si son bastante bien regional mexicano más género urbano esa es otra el urbano queda tan bien esto esto es algo que me encanta hace dice cuantos directos hay un directo que se llama grabemos guitarra grabando guitarras para hip hop algo así que dice yo me encanta meter guitarras medio yaceras medio funqueras en medio de un hip hop es tan bueno es tan tan bueno me encanta hacer eso y a bastante gente le empezó a gustar todo y luego de tener eso empecé a meter whammy y un riff a los reyes de machine en la misma canción es buenazo también mezclar eso el problema es los músicos que tienen miedo al que dirán al ay esto no va a pegar y esto no porque ven que una banda de indie o un reggaetonero son grandes y dice ay pero es que eso es lo que le gusta a la gente no lo que yo hago huevón no mierda como dije en el directo pasado si tú le transmites a la gente lo que te gusta a ti tú transmites esa energía a la gente le va a gustar el indie no se hizo grande por las huevas el indie se hizo grande porque la gente que le gusta simplemente hicieron lo que les gusta y ve creció entonces es así carajo maldita gente caen mal solo pasan pensando en que le va a gustar y que es lo que va a pegar ese es el gran problema la gente que quiere crecer como no como no como músicos sino crecer en la industria musical quieren seguir lo que está haciendo ahora y que esto es lo que pega y esto es lo que no pega y todo y se pierden en eso y pierden como muchos dirían pierden su esencia en eso pero si dejen de centrarse en eso tanto carajo ¿de quien es la canción que lleva sonando hace 5 directos del Gori? es el mismo playlist lastimosamente no se que canción habrá estado sonando hace 10 minutos el Gori agresivo se esta volviendo salvaje yo tengo un amigo que a huevo quiere grabar todo analógico y le partí su mano o sea si te gusta si puedes sacarle un buen sonido bien y si tienes la posibilidad de hacerlo si no prueba digital porque tienen que ser tan elitistas con esa clase de huevadas como que no es que tubos y con micrófono y tiene que ser todo grabado en una consola y con cinta y no puede ser digital no seas huevado o sea se pierden en el novelismo también en la novelería llorando mota tiene 27 creo bueno ahí está el punto es que es mayor que yo así que muéranse gracias por responder excelente contenido no hay de qué joven gracias la música le chupa en juventud la gorila matenme parece que tuviese 36 me caen mal los odio a ustedes carajo mierda hace como 6 directos no me acuerdo hace cuánto ya no tengo idea de cuántos directos hago una vez me preguntaron mi edad dije ah tengo 36 años todo el mundo creyó que tenía 36 años por el resto de esa semana mierda solo porque me olvidé de decir luego que en verdad tengo 25 me caen mal todos es como las bandas de donde vivo todas quieren tocar indie y todo suena de strokes todo siquiera suena de strokes acá todo el mundo te quiere tocar lo mismo de indie así ahora sí ya ahora sí ya vibrato y un reverb al máximo y eso es todo el indie que quieren hacer acá hay acordes por arriba y ahí está 20 bandas indie resumidas o sea todo bien si lo haces puedes combinar por ejemplo a mí me encanta combinar huevas bondi indie le meto funk le meto solos de guitarra hay un sencillo que no hemos sacado todavía que grabé un solo de guitarra en medio de indie grabé un solo de guitarra armonizado en el centro es la guitarra con fos al un lado es la guitarra limpia armonizando una quinta y saqué o sea saqué armonizando como les di el tip al principio para que armonicen solo siguen la escala y cuentan hasta 5 y ahí está armonizado en quintas y así grabé en el centro la guitarra con fos haciendo el solo en medio del indie al un lado la guitarra limpia haciendo lo mismo y al otro lado la guitarra limpia armonizando una quinta arriba y ese es el solo es una estupidez porque me gusta eso es lo que se me ocurrió dije esto va a quedar al pelo y grabé me valió verga total a los meses les gustó eso y dije ya genial se queda esa parte otra canción que estamos ahorita viendo las mezclas todo en medio de todo el indie este estoy yo funkeando todo el rato con guap funkeando y en el solo hasta meto el final del solo empiezo a hacer tapping y todo con distorsión o sea y no digo por hacerme mirenme yo si soy no me vale verga eso simplemente porque eso es lo que me gusta y vamos a ver que tal le va a la canción no se pero hey estoy feliz porque es algo que me gusta no voy a estar luego diciendo ah que bien pegamos como banda pero a costo de que odio esa canción no me gusta eso que grabé no es lo que yo quería hacer pero hey que bien lo logré como músico me pagan por ir a tocar una canción que no me gusta dense cuenta de eso ese es el otro problema la vida dura mucho más de lo que ustedes creen mucho más de lo que creen no se desesperen por querer pegar ya tengo 20 años ya tengo que pegar con la música mierda llevo a 21 y me muero ya no puedo más no dense el tiempo vayan de poco a poco ya tienen que ir de poco a poco yo llevo 10 años 11 años tocando guitarra recién estoy logrando algo musicalmente no me dediqué mucho antes pero hey todo toma tiempo no sean desesperados mierda carajo ese es el otro problema todos quieren tocar lo mismo de siempre y luego se desesperan de que ya saqué ya saqué todo Black Star de Invy Mansting porque no me están pidiendo que vaya a tocar en un festival no huevo así no funcionan las cosas pero bueno Jaime Altozano si te lo recomiendo el man es muy bueno siguiente video en Gorilla Guitars quien carajo es Jaime Altozano lo peor es que yo cuando me dijeron Rolando Mora creí que era algún viejo así que hacía videos de alguna huevada porque como dicen Llorando Mora que se queja de todo creí que era en el plan de estos metaleros que se quejan de toda la música actual pues creí que era alguien así total Gorilla si puedes si puedes sentir las notas Gorilla tú puedes sentir las notas lo digo en el sentido de que escuchas y sientes mi la sostenido y así no eso sería este perfect pitch o tono perfecto creo que le dicen en español por ejemplo tocan eso y no sé qué nota es creo que es mi según yo no entonces es sol no ya no no sé eso no tengo oído perfecto lastimosamente por eso por eso les digo que en este grupo de facebook todo el mundo feliz o te ve un man tocando cumbias con sonido limpio en vez de estar tocando en la misma escala con distorsión todos felices así se dan cuenta la gente la gente está más que dispuesta a escuchar tu música si es algo nuevo si es algo innovador por así decirlo entonces la gente está esperando tú hazlo y no te quejes si vas a tocar la misma escala de blues en una canción con el mismo tono y todo de un tubo screamer con un reverb en un fender de un amplifender y ni te vendrás a quejar de que la gente no aprecia la música nueva no es nuevo huevo puede ser nuevo por el hecho de que tú hayas escrito veces y grabado eso pero no es nada nuevo carajo Iván es grx20 que opinas la grx20 es la la hermana mayor de esta esta es la rx20 me gustan a ver quien le dice a jesús porque no va a saber el maldito a ver ya lo hice lo voy a decir así de simple a ver jesús marcial es verdad viste el video completo porque me parece que no lo viste completo carajo y no necesariamente completo pero al menos la parte en la que explico que el maldito sorteo va a ser el domingo 8 de noviembre a las 5 de la tarde hora de ecuador es dentro de dos semanas esta semana y bueno te uso a ti de ejemplo porque acabo de leerte a ti carajo el sorteo no va a ser hoy no va a ser el siguiente directo va a ser en dos directos carajo mierda coño continuemos gorila aparte de tremendo guitarrista es tremendo product gracias joven sebas gracias que bueno que les haya gustado eso ya no de sermones hola desde mexico por cierto hola desde ecuador jackson dinky js 32 ah la 32 no es la kelly estoy confundido creo que es la kelly o sea en general la linea dinky me gusta bastante esas guitarras ah no 30 oh ya guapísima guitarra o sea como digo en general las dinky me gustan mucho son bastante bastante buenas para ser sincerayo me gustan mucho 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 esas dinky son guapas y ahora simplemente quiero pedirles a los mods que si ven algún superchat me hagan acuerdo porque mierda mierda ahorita acabo de leer que la mejor persona del mundo me ha hecho un superchat y no tengo idea de hace cuánto tiempo ah bueno no hace mucho dan y pauta por el amor de dios te amo mierda gracias por apoyarme específicamente a ti te amo mierda te amo say it back ni siquiera leí el mensaje todavía pero bueno ahí lo tienes si danny le adoro este hijo de puta ahorita veo no sabe quien es danny es el otro men de sunbreaker del que estaba hablando ya he contado mi historia con el man es un chévere tengo bueno no se si estés viendo todavía danny esto veo que fue hace unos 10 minutos creo no se si estés todavía tengo que hacer un directo contigo contando la historia de gorilla guitars y la de soundbreaker sobre todo la de gorilla guitars la apuesta y todo eso creo que si te acuerdas pero eso gracias mi estimado danny por lo menos no tienes 19 y pareces de 16 f f ay que pena tengo un pana que es así tiene mi edad y parece de 20 19 16 una vez es box del que les he contado les voy a contar una anécdota de box él siempre que está aquí conmigo me ayuda a hacer cosas todo como les he dicho es como un ñaño y además es le enseño bastante las cosas que hago y todo eso entonces que sucede una vez vinieron a dejarme una guitarra y tuve que hacerle unos trabajos medio pendejos y él estaba aquí y mientras hacía eso el dueño se quedó aquí porque él es de de igual a seo o sea es de fuera de cuenca entonces estaba esperando que termine para llevarse entonces estaba acá con una señora creo que era la mamá y estaba box conmigo luego box se tuvo que ir y me dijeron que chévere es 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 su hermano y yo digo no no es un amigo ah en serio creíamos que era su hermano menor le digo no porque yo digo que cuánta edad creen que edad creen que tiene él no sé parece de unos 16 17 17 me morí ese rato o sea yo no pude me dijeron 16 me reí y los manes se quedan así como que jaja que que pasa tiene mi edad y los manes que como que por qué como me caí pobre box no sé si estás viendo esto todavía pero si te conté hace tiempos eso me dio tanto chiste porque la gente no sabe leer o escuchar la información solo escuchan lo que quieren escuchar exacto exacto así es bastante brócoli tengo 25 y me dicen que tengo 20 siquiera no te creen cuando dices que que tienes 36 años mierda que dices del indie bro cuida que el indie vale verga mi brother así de simple sobre todo el de noca no noca es chévere la verdad suenan todas enjambre aburren a morir los videos lo mismo mujeres en el play cámara eso sí también pero de qué estás hablando suenan todas enjambre jaja alguien no vio el video bien exacto buenas noches joven dany ya me salté no sé dónde estaba leyéndolos pero bueno ah ya justo aquí estoy y van este sorteo 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 acá en perú es común que siempre hablen de libido pero hay bandas nuevas que no tienen el reconocimiento como plutonio de alto grado o difonía esos son chéveres a ellos si los he escuchado por qué los he escuchado bueno en los directos me han dicho pero por qué porque charlie parre del riego apuntó fuera del país empezó a hacer sus videos todo luego tocó para dunlop y excelente lo conocí por ahí como digo no apunten solo ay es que no va a pegar en mi país no piensen no se encierren tanto en el otro directo les explico o sea ustedes pueden difundir su música en todo el mundo no se no se encierren en qué va a pegar en mi país eres un grande gorila gracias por esos consejos no hay de qué joven Chris gorila rock metal o hard rock yo le voy un poco más al hard rock la verdad creo que la última banda que sacó su propio estilo y logró algo mundial fue Muse es que ese es el otro problema no necesitas lograr algo mundial mira el cuarteto hasta ahora siguen peando tan bien no es mundial es en latinoamérica no es necesariamente mundial son grandes entonces es manejar bastante expectativas con respecto a esas cosas gorila una pregunta aparte puedes indicarme rápidamente qué tan importante es la palanca del trémolo vale la pena usarla o sea si te gusta el efecto sí solo si te gusta usarlo no la verdad no es que o sea eso la verdad que hay hermano buenas noches diner cómo estás alguien no vio bien el video estoy esperando la notificación que me diga que gané los que dicen que lo digital es malo son los mismos que prueban solo los efectos de fábrica el secreto está en centrarse y setear a detalle cada efecto exacto o sea lo que he dicho en mil en mil directos ustedes no es que tienen que buscar lo que te digan que suena bien lo que sonó bien para esa persona ustedes tienen que saber usar lo que tienen entender cómo funciona entender que si una distorsión tiene un clipeo fuerte al final no van a querer saturar mucho ese pedal como tal sino usar un ligero overdrive antes que si están usando un overdrive que ese overdrive bustee bastante medios para que la distorsión trabaje con las frecuencias que necesita que son medios antes que esos brillos demasiado fuertes o bajos muy graves y luego de esa distorsión ahí sí cortar tal vez un pequeño exceso de medios ahí sí darle un poquito más de cuerpo en la actualización después porque si meten demasiado cuerpo en la entrada de esa distorsión todo se va a tapar se va a perder bastante el contenido armónico porque esos bajos están sobrecargando al circuito del pedal deben entender cómo funcionan esas clases de cosas si están usando un pedal digital antiguo va a tener más compresión digital por esta conversión que hay del sonido analógico no me peguen al digital y luego tienen que volver a convertirlo de digital análogo nuevamente se genera esa compresión entonces qué tenemos que hacer pues no usar tanta distorsión en un solo preset de amplificador sino ponerle ese preset de ampli con menos ganancia y ponerle un overdrive o un compresor antes para que le dé ese y bueno me salgo un poco de esta línea pero eso para más ganancia mejor dos separados antes que uno con la ganancia al máximo pero el compresor por ejemplo tengo aquí el sonido de un plexi pero quiero esa especie de ganancia extra que tiene cuando modificas un plexi y le añades un tubo más en el preamplificador pues no le voy a mandar un overdrive porque el tubo lo que hace no está generando más distorsión porque la distorsión se está generando al final del ampli que comprime toda esa ganancia limpia porque hay una gran diferencia entre ganancia y saturación la ganancia es simplemente más volumen la saturación es cuando se empieza a distorsionar cuando se satura el sonido entonces ¿qué hago? pongo un compresor antes para que tenga esa sensación de que se está empujando más ese tubo que comprime un poquito más por el voltaje que tiene y tengo más ganancia después dicho y hecho miren escuchen mejor dicho esta es la distorsión por sí sola y si pongo un compresor antes y sin el compresor y ahora comparemos este sería el compresor y esto es un order suena más sucio un poco más de brillo de agudos entrando pero no hay tanto cuerpo porque es diferente el sonido limpio es gran diferencia miren se dan cuenta suena diferente el compresor al order entonces deben entender cómo funciona cada cosa antes de estar simplemente con el preset y toda esa clase de cosillas pero bueno veamos qué más dicen por ahí señor joven gorila ¿podrías colaborar en un tema de un grupo de otro país? sí ya respondía que mándame para ver si puedo hacer algo encima de eso si tengo el tiempo y todo eso así suenan todas acá también gorila usa tu telecaster creo que es telecaster cabronita ahorita no ya la usé en el directo de mis mis guitarras y sus historias algo así hace dos directos pero voy a dedicarle un video spoiler que ya conté en otro directo voy a hacer un video entero de qué tan buena puede ser una Fender telecaster cabronita porque mucha gente cree que odio Gibson cree que odio las guitarras caras no me encantan también es simplemente el hecho de que odio la cultura que hay alrededor de una guitarra cara es mejor porque es cara no váyanse a la verga carajo tienen que saber usar lo que tienen como ya dije entonces voy a hacer eso porque me encanta la guitarra y les quiero enseñar en un video y sobre todo porque es mucha molestia poner esta guitarra y coger la otra y desconectar porque quiero seguir conversando con ustedes hace reyes estoy totalmente de acuerdo me tiene casi un mes de setear un preset ahí está es que eso mismo tienen que saber setear a ver Cristian 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 Ortiz Díaz quien le dice le digo yo le dicen ustedes salvo que ya haya visto lo que dije antes o he escuchado de hecho eso pasó con mi hermana lo rompieron con Smell Like Teen Spirits pero ellos lo odiaban también también por el éxito que tuvo claro ya tengo 19 escucha su gestión colapso irónico es un grupo nuevo y suenan bastante extraños pero malos no son ya lo voy a notar pero sigo pa'lante no me rendiré en setear mi multi-efecto digital es que depende del pedal que estés usando y todas esas cosas también odio absoluto no señor Broccoli ¿por qué le dijiste? no era de que le digas uso una PodFlor Plus hace 10 años totalmente digital y suena brutal sí esos PodFlor he visto que sacan unos tonos bastante chéveres y con una Zoom GX1 solo es cuestión de conocer eso mismo no todo neoclásico es Invia también está Becker, Gilbert, Frima sí o sea como dije pues Gilbert tiene también estas hasta covers técnicamente de Buck de ah se me fue el nombre de Hiding de todo eso es tan bello yo tengo 33 yo tengo 33 y ahora recién tengo dos temas que suenan en mi país ahí está o sea es que la gente se desespera tanto por pegar ahora y tanta cosa tómense su tiempo denle el tiempo que merece a su música y todo a la promoción y todo amigo sé que tocas muy bien y durísimo a punta de práctica y aprender man eres un monstruo man eres un monstruo gracias que bueno que les guste como toco man me alegro que estés subiendo en comunidad y reproducciones yo también me alegro gracias es genial me gusta ustedes son lo máximo como dije en el video del pedazo tuve tarea urgente para la escuela y casi me voy al cielo cuando se fue la luz creo que te perdiste de bastante se tenía que decir y se dijo así es carajo ya sáquenle el jesu jajaja su gestión oficial es mi grupo y su gestión oficial es mi grupo y como es y estoy como que tratando de hacer algo nuevo búscalo yo hago mi producción y esta es de mi home studio te recomiendo la de colapso irónico espero que te guste ah ya ya voy a buscarlo ya voy a buscarlo gorila y tas podría haber jurado que eras de guayaquil o de la costa en general pero ni de chiste no soy es que esa es la cosa no soy de cuenca vivo en cuenca pero soy quiteño algún día les enseñaré la foto de mi cédula sin barbas ah no tengo la billetera aquí que pena si pero yo soy yo nací en Quito y viví 6 años en Quito y de ahí bueno pues crecí y viví 10 años en Guayaquil entonces lo digital es malo en la música son los mismos ridículos que de oído no te saben decir cuál es análogo y cuál no eso mismo consejos para usar un trémolo en una guitarra barata sin que desafine horriblemente en el intento busca el método locking para poner cuerdas pero o sea de ahí lo ideal sería poner clavijas locking por ejemplo en esta Iván que está aquí atrás está con el trémolo original que es una basura el trémolo pero tengo clavijas locking y quedó fantástico y la otra cosa intenta calibrarlo para que sólo use dos resortes no más si, si, si es un silencio ya saben ñaño si se pasan las reglas un balazo y para arriba oye a la hora de peticiones quiero que toques road rock nunca saqué esa canción no me sé conoces a casi creativo no algún día gorila tendré una guitarra no sé gorila se puede poner una pastilla p90 en el hueco de una humbucker a pesar de que el golpeador tenga un hueco de tamaño de una p90 ¿qué? ah en el hueco no porque tendrías que comerte esas esquinas que quedan en el hueco del humbucker para que entre el p90 si no no entra te digo eso porque yo lo tuve que hacer en mi guitarra rosada agüita de todo ¿no? ¿en qué van? le presté el PC a mi primo sin cerrar el directo gorila ¿qué pintura recomiendas para pintar una guitarra? es la pintura que te guste la verdad lo preferible sería si tienes pintura de nitrocilulosa pero de ahí la que quieras yo he pintado con pintura en spray y luego le pones laca encima y queda bien de todas formas gorila ¿qué pintura? ay Dios si un diapasón está deshidratado después de una limpiada le vuelvo a poner aceite aunque ya se lo haya puesto hace poco unos 3 meses si si ves que ya está seco ponle un poquito más de aceite no hay problema no nos engañas Jesús gorila ¿conoces el canal doble bobina? creo que alguna vez vi un video de ellos ellos hicieron un video comparando chips en un tubo screamer si son ellos solo he visto ese video jajajaja 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 joven gorila ¿qué opinas de las square affinity telecaster? me parecen buenas me parecen relativamente buenas las que no me gustan son las california esas si son bastante malas para ser sincero he probado algunas y si son muy vajillas para ser sincerillo me dijo que debía hacer un taller online No sé No sé No sé, joven No sé He hecho el que nada ¿En serio qué, pues, carajo? Hey, Lucrecio ¿Te sabes la camisa negra? No, nunca saqué Gorilla, ¿conoces la marca Harley Benton? Sí, muy buena ¿Y si la conoces, qué opinas sobre sus guitarras? Muy buenas Saludos desde Argentina Saludos desde Ecuador Y, a ver, ¿qué fue? Pero joven Paul, carajo, ¿por qué llegas ahorita si ya me voy a despedir? No ¿Qué tienen de especial las guitarras Hollow Body? O sea, que son semi-huecas O huecas Si son Hollow Body, son huecas Si son semi-hollow, son semi-huecas ¿En serio me sacaste? ¿Sacaste de qué, carajo? No sé ni de qué estás hablando Hola, Gorilla Es un gusto haber encontrado tu canal Es un gusto que estés aquí ¿Qué aceite es bueno para dar mantenimiento en una guitarra? ¿Y cada cuánto tiempo es bueno hacerlo? Eso lo explico un poco mejor en los videos de cómo calibrar una guitarra y cómo calibrar una lespol Pero el aceite Busca cualquier aceite que sea mineral Lo que he enseñado en varios directos El que yo uso dice aceite de bronceado Pero si ves los ingredientes Dice aceite mineral y fragancia Nada más Entonces te dura más tiempo Y se lleva mejor con la madera de la guitarra Entonces, por lo que si ves esta madera se ve bonita Pero de ahí Cualquier aceite que diga aceite mineral Preferiblemente que sea solo aceite mineral Pero que tenga Si tiene esencia no hay problema Si tiene parafina no es realmente malo Solo que se va a gastar más rápido Entonces preferiblemente aceite mineral Y ahora mucha gente pregunta ¿Aceite de oliva y tal cosa? No Algo que quiero rectificar Que yo hablé hace tiempos Que dije que tengo aceite de naranja y me gusta No Huele bien Es bonito Pero no es muy bueno ¿Por qué? Porque eso es aceite vegetal Y el aceite vegetal Es vegetal Se va a dañar Entonces Van a tener que limpiar todo eso Luego van a tener que quitar eso Y volver a poner aceite Porque está dañado Es perecible Entonces aceite mineral para la madera Nada más De ahí si quieren pueden comprar los aceites Dunlop de Adario Todo eso Pero Prefiero el aceite mineral Es mucho más puro Porque es solo lo que necesita la guitarra Y listo Así que Eso es lo que usan las guitarras Las dejan muy bien los diapasones Todas están muy bien Luego de hacer eso Y cada cuanto simplemente tú vas notando Cada cuanto así Dependiendo de la madera Del aceite Y todo A veces solo necesitas darle Una Una nutrida Al aceite Al diapason con el aceite Tres veces al año O hasta dos veces a veces Nada más Entonces Así A esta guitarra yo le doy Unas dos, tres veces al año No necesita más Si se dan cuenta Ya han pasado meses Desde la última vez Y sigue muy bien todo esto Así Entonces Eso No No podía entrar antes F Por usted Mi estimado Paul Pero sí Este directo Es un poquillo más Bueno Ya nos fuimos Tres horas y media De todas formas Hola Te saludo A ver Hola Te saludo desde Argentina Estamos por comprar La primera guitarra De mi hijo de 15 años ¿Alguna recomendación? Entramos a tu canal Buscando info de pedales Hola Andrea A ver De 15 años Depende bastante Del presupuesto Que tengan Y de Que quiera tocar Tu hijo Si quieres Si quiere irse Algo un poco más pesadillo Iría por una guitarra Que tenga Homebuckers O micrófonos dobles Y si quiere algo más limpio Iría por una Tipo Stratocaster Que es lo más versátil Más limpio Para funk Para cosas así Más suaves De ahí Si quieres ir por marcas Como digo Depende del presupuesto Pero si quieres Una con homebuckers Así Una bastante buena Bastante económica Por ejemplo Epiphone Les Paul Special 2 Es ultra simple La guitarra Es económica Es muy buena Y me han traído algunas Luego de una simple calibrada Que es más Si quieren Ustedes mismos La pueden calibrar Ahí tengo videos Con respecto a calibración Les puede ayudar bastante Para que la seteen bien Que se sienta cómoda La guitarra Y Si tiene 15 años Y está empezando Le pondría cuerdas 942 Que son más delgadas Para que sea más cómoda Y no se le hagan muy duras Para practicar O tal vez Incluso cuerdas 838 Tal vez No se Son un tanto Tal vez sean muy delgadas Pero pueden que le ayuden también Entonces iría por eso Si quieren algo más pesado Porque Tiene homebuckers Entonces no va a ser Tanta bulla Cuando estén con distorsión Si quieren tocar algo más pesadillo Rifear un poco más De ahí Si va por algo más limpio Como digo Una Squier Bullet Strat Tengo un video Del Squier Bullet Strat Lastimosamente El sonido Lo mezclé De una forma muy aguda En mi opinión Pero suena muy bien Es muy cómoda la guitarra Igual le pondría cuerdas 942 Para que sea más cómoda Y Iría por esas Esas dos opciones Dependiendo de lo que quiera Pero esas son muy buenas Epiphone Les Paul Special 2 O si quieres Una Epiphone Les Paul 100 O si quieres más alto todavía Una Epiphone Les Paul Standard Muy buenas O en Squier La Squier Bullet Strat Si no Un Squier Estratocaster Standard De la serie Standard O si no hay algo Más arriba Pues una Squier Classic Vive O Vintage Modified Salvo que quieras Una Telecaster Aplica lo mismo Pero en Telecaster De ahí Son las más confiables Te servirían bastante Como digo Hay información en el canal Para que las puedas calibrar Que se sienta cómoda Pues Porque lo importante Es que Es que tu hijo Se sienta cómodo Que le guste Como se siente la guitarra Para que No se pelee mucho Con el instrumento Se le haga más fácil Practicar Y por ende Se inspire más Y quiera seguir Con el instrumento Y ah que bien Se siente bien Y voy a seguir intentando Que me salga otra canción Entonces Eso 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 para la guitarra Dale Paul Llega temprano Para la otra Justo compré hace poco Una Epiphone Les Paul Y quiero que se mantenga bonita Lo más que se pueda Aceite quemado De motor Ese Ese mástil Va a quedar Turbo hidratado Aceite quemado De motor No Ni veras Tiene que ser aceite De turbina De avioneta Carajo Ya le voy a pedir A mi papá Que me consiga un poco De ese aceite Ahí en el trabajo Entonces Tampoco aceite de limón Es mi favorito El que siempre uso En mis guitarras Aquí viene la cosa Mira los ingredientes Porque la mayoría De veces Que venden aceite de limón No es aceite de limón Es aceite mineral Con parafina Con esencia de limón Pero le dicen así Por el olor Porque ya se ha vuelto Un tanto Estándar En la industria Pero nuevamente El que yo uso Se llama aceite de coco Porque es aceite mineral Con esencia de coco Pero es aceite mineral Entonces Por eso Siempre les digo Vean la lista De ingredientes En la parte Trasera En la etiqueta Trasera Del frasco Del envase Eso es lo que Les va a decir La información real De lo que están usando No el que diga Aceite de coco Aceite de limón Aceite de naranja No Busquen eso Porque lo que necesitan Es aceite mineral Por eso siempre digo Si tiene fragancia No hay problema Gracias No hay de que No hay de que Andrés Espero que Que encuentren Lo mejor Para que pueda Seguir con eso Existe el calibre 838 Si Este calibre 838 Utilice En la guitarra Primer Que dije Reviviendo Una de las guitarras Más baratas Que hay Algo así Ahí usé 838 Se sienten Bastante bien La verdad Y son las que usa Infimalsim En mi bemol En su estrato 838 También Ultra delgadas Cosa de que Por eso es que El man vuela También Con esas cuerdas Son ultra suaves Hola gorila Necesito una ayuda Quiero comprar un pedal Y no sé si comprar Un voice Un voice Un voz Noise Supervisor O un voz Super Overdrive Ya que tengo Tres pedales Un chorus Un compresión Y distorsión ¿Cuál elijo? ¿Qué quieres tocar? ¿Qué clase de tonos Quieres obtener? ¿Y qué distorsión tienes? Jesús Marciales Bernal Era un impostor Hace tiempos Que no juego El pobre canal de juegos Lleva dos semanas Abandonado Esta semana Voy a jugar Los Simpsons Otra vez Promesa Voy a jugar Los Simpsons Esta semana Otra vez Y seguir con Con la serie He estado bastante Ocupado Y no he podido Hacer eso Sobre todo Porque quiero Hacer los gameplays De noche Si pudiese Hacer uno De tarde Lo haría Pero no sé Si les guste eso Igual El canal Tiene como 50 suscriptores Así que no es La gran cosa Pero me gusta Gorila Le quiero cambiar Las pastillas A mi guitarra ¿Qué pastillas Me recomiendas? Que sean De bobinado Simple Con un sonido Clásico ¿Qué micrófonos Tienes ahora? Esa sería la cosa Porque como Recomendé antes Podrías conseguirte El golpeador Con toda la electrónica Completa De una Fender Strat Mexicana Te da un buen tono Tienes todo ahí Muy muy buena Así que depende De lo que tengas Si quieres algo Más alto Pues Simor Duncan Antiquity O si no Los Dimarcio True Velvet Que son más Sonido Strat Más real Muy buenos también O si quieres Pues los Fender Custom Shop 50 Son bastante Bastante guapos Entonces Hay esas opciones ¿Me recomiendas Una Epiphone Les Paul 100 En 2.800 pesos Mexicanos? No sé cuánto Sea eso La verdad ¿Cuánto Es eso en dólares? 2.800 pesos Mexicanos Vamos a convertirlos A dólares En tiempo real 133 dólares Uf Si son 133 dólares Con 90 centavos Como me lo dice Google Muy buen precio Yo lo haría Me gusta Por ese precio Me gusta más todavía Además Un aceite real De limón No creo que sirva Para el diapasón O si La cosa es que serviría Pero no por mucho tiempo Porque luego tienes que limpiarlo Como digo Es un producto vegetal Y por ende Es perecible Entonces se va a dañar Y vas a tener que limpiarlo Y volver a aplicarlo Más seguido Eso ¿Cómo comprar una guitarra eléctrica económica? Si tengo ese video en la lista Va a salir en 2 o 3 semanas Depende de un video Que estoy planeando Para de aquí en 2 semanas El video de las siguientes semanas La dan electro Como dije en mis historias de Instagram Síganme en Instagram Y en Facebook Y de aquí en 2 semanas Tengo un video Un tanto pendejo Que estoy preparando Que es el de Respondiendo a los comentarios Y todo Pero se me ocurrió Hacerlo de una forma Un tanto rara Pero ya van a ver eso Calibre 1.20 No existe Las 8.38 Se me hacen muy suaves Sí ¿Tienes un instrumento Que no sea un bajo O una guitarra? Tengo un cajón peruano ahí ¿Cómo es el canal de juegos? Es decir ¿Cómo lo encuentro? Está como Gorilla G O Gorilla G ¿Cómo es que Jesús comentó otra vez? ¿No estaba moriendo? Bueno Si quieren ver El canal de juegos Como digo No es de lo mejor Pero ahí Si les entretiene Que bueno De todas formas Les guste o no Lo voy a seguir haciendo Porque me gusta hacerlo Así que se llama así El canal A ver A ver A ver A ver Me perdí ¿Dónde está? Sí ¿Cómo es el canal? Bueno Ahí está Está un poco muerto Soy un manco Pero hey Si les gusta Ahí pueden buscarlo Maldito internet De Telmex No me respondiste ¿Qué preguntaste Manuel? Pregúntamelo otra vez Si puedes Sí, sí Compra Todo esto Te reto Que compres un cuerpo Y un manco Y guitarra Y la hagas única Ey Llevo esperando Toda la cuarentena Para poder mandar A traer un kit De guitarra Y hacerle huevadas Así Pero Lastimosamente No hay como mandar A traer Gracias de nuevo Amor y sos bien Lo del bajo Bro Lo de Facebook Oh Ya Este Perdón Sí me olvidé Es que Estaba pensando En cómo responder No puedes Salvo que necesites Un switch De tres posiciones Como una guitarra La Spawn Porque si no Los controles de tono Van a hacer lo mismo Los dos No pueden estar Separados Realmente Entonces Eso Eso Tendrías que usar El cuarto potenciómetro Para algo más Pero dos de tono No te funcionan En esa clase De configuración Entonces Eso joven Gibson o Fender ¿Qué prefieres? Epifo Ahora sí Ahora sí Me voy a despedir Jóvenes Como dije Estoy un tanto cansado Y Solo les cuento Los que están aquí Al parecer Les interesa Mi vida Así que les voy a contar No he dormido Bien En toda la semana Lo máximo Que he dormido Son seis horas Y seis horas Ya es increíble Para mí Me he estado Despertando Y hay días Que solo he dormido Cuatro horas Y paso pegado En la computadora Editando Grabando Trabajando Me he estado Poniendo al día Lo más que puedo En trabajos Y ahora he estado Ensayando otra vez Entonces Simplemente he estado Destruido No sé si se han dado Cuenta en mi cara En mis ojos Más que nada Que estoy muriendo Así Es más Por favor Mátenme Estoy Chinazo Como saben decir Estoy chino Pero bueno Como ya quedamos Ah bueno Y les cuento Que estoy hecho Un zoom brutal Esto es todo Lo que está Captando la cámara Debería hacer El directo ahí Pero bueno Ya nada Ahí pueden ver Mi botellita de agua Que está abierta Nuevamente Espero que les guste Como Como ha estado Sonando este directo Mi voz Y todo eso Porque Estuve ecualizando Un poco Las cosas No sé Qué tal Suene El video Que va a salir La siguiente semana También Le colecí un poco Diferente Espero que no suene Muy agudo Todo Entonces Así Así Jóvenes De ahí Ya nada Pues Voy a Voy a dar Una Como siempre Ahora He tomado la costumbre De despedirme Con un riff Con un riff Con algo Pero no sé Qué tocar Esta vez Para despedirme Carajo He estado Tanto conversando Con ustedes Y dándoles ideas Que se me fueron A mí Todas mis ideas Creo que nos vamos A ir con algo No sé No sé Muy simple Qué les puedo dar Para despedirme Ah ese es otro Queen también bloquea Todo Buenas noches Buenas noches No Ya Ahí está Tomo esa Esa de ahí Verga Carajo Ah no Ya sé Me voy a despedir Con lo que toqué Al principio Les guste o no Jinso Leo Wow I I I I I No puedo, ya estoy cansado ¿Saben qué? Los amo, gracias por todo Gracias por estar aquí Los adoro, ya saben lo de El endemoniado sorteo Luego lo ven, el video Todo para que sepan cómo es, a que no estén Chingando medio directo La puta madre Te estoy viendo, sabes quién eres, todos saben quién eres Mierda Bueno, no solo tú, algunos estuvieron que joden No necesitan comentar 20 mil veces Porque solamente va a ser un comentario Por cuenta Bueno, no el programa, pero la página que uso Va a ser un comentario por cuenta No necesitan estar chingando Con 20 comentarios igual, porque Va a ser uno por cuenta Y los amo por los comentarios que han estado dejando En serio, gracias Y hay unos cuantos que veo y me parecen tan bacanes Que me siento un poco mal De que todo va a ser aleatorio y no necesitan Realmente dejar esos comentarios Tan lindos, porque es innecesario Así que, eso jóvenes Si les gustó todo esto Dengan un like, suscribanse, enciendan esa endemoniada Campanita Y nos vemos en la siguiente Compartan, no sé Todo eso Únanse al Discord si quieren conversar conmigo Con el resto de los changos Para que ahí puedan compartir sus guitarras Todos siempre pasamos conversando Y molestando por ahí Si me mando un gameplay Con juegos que sean Multiplayers Ahí estoy jugando Among Us con ustedes Cualquier cosa por ahí Así que, eso jóvenes Los adoro, ya nos vemos a la siguiente Perdón que ya no voy a leerlos ahorita Así que, los amo a todos Adiós